Buenos días y bienvenidos otra vez al cornetín de Bondor. Y hoy vamos a hablar de vacaciones, de unas medicinas vacaciones y de unas vacaciones súper chulas que se ha marcado nuestra compañera Laura Nebula Nube, que se ha ido hasta Estados Unidos a friquear un poco y a contarnos su experiencia, que ya veréis que no tiene desperdicio. Hola Laura, ¿qué tal? Hola, buenas. Estamos en persona. En persona, estamos en persona después de un COVID, una pandemia. Bueno, después no, porque ahora estamos en las mismas, pero bueno. Bueno, a ver un poco por qué viene este podcast, si lo resumo. Laura, antes del COVID, tenía entradas para la Star Wars Celebration y bueno, con el tema de la pandemia, todo se retrasó. Efectivamente. Dos años. Sí, nosotros teníamos entradas y el vuelo pillado para la Star Wars Celebration de 2020 en Anaheim. Y nada, pues efectivamente se tuvo que retrasar. Por suerte el vuelo lo pudimos cambiar y las entradas, la verdad es que la Celebration dio facilidades para que todos los que tuviéramos en aquel año, pues las pudiéramos aprovechar para este. Y por fin, en mayo de 2022, hemos podido viajar y hemos podido asistir a nuestra ansiada Star Wars Celebration, que en el caso de mi marido creo que es su cuarta o quinta y la mía es la tercera. Bueno, es que Adrián es de los que conozco yo el fan number one de Star Wars y un poco además me consta de que arrastra a la gente a su friquerío, que me parece bien, yo arrastro a la gente al mío. Sí, a ver, bueno, Adrián y yo somos amigos desde hace mucho y por lo que nos conocimos precisamente fue por Star Wars. Y bueno, pues nada, sí, ya sabéis que yo antes de estar con él ya había hecho trajes de Star Wars y cosas de Star Wars y pertenecía a Versus Madrid, que allí es donde nos conocimos y nos hicimos amigos y tal. Y posteriormente, pues bueno, surgió el amor que os voy a contar. Pero eso es otro podcast, yo te soy de historias. Vale, quita eso, bórralo. La cuestión es que, a ver, sí, no digo que me arrastre, o sea, quería decir que no es que él me arrastrase a Star Wars porque a mí ya me gustaba, pero sí que es verdad que el mundo de la Star Wars Celebration era algo que yo desconocía hasta que él me lo descubrió y la verdad es que, bueno, pues es un evento muy… El típico evento que verías en las películas americanas, ¿no? Bueno, luego no voy a adelantar nada, luego hablamos de ello. Bueno, a raíz de este evento y de tener dos años para preparar el evento, nos preparamos un viaje impresionante al oeste de Estados Unidos que tú me comentabas un poco por las noches, por WhatsApp, el WhatsApp de amigos que tenemos, un poco como iba. Y decía, es que esto no tiene desperdicio porque son aventuras de seis freaks en Estados Unidos y yo no dejaba de flipar. Entonces, hemos quedado aquí en plena ola de calor con una temperatura acondicionada, entiéndase bien la ironía, y vamos a hablar un poco de tu viaje. Pues sí, porque no solo fui con mi marido, sino que fuimos seis amigos, fui con Sunyuna, Sae y sus respectivas parejas y, bueno, lo hemos pasado bomba. Yo no creo que vaya a vivir un viaje como este en unos cuantos años, porque me ha arruinado. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ignorar la parte española, que va a ser la parte fácil, hay que levantarse, coger el avión, bla, 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 12 horas de vuelo. Sí, 12 horas de vuelo. 12 horas de vuelo hasta Los Ángeles y, bueno, ¿hasta Los Ángeles es, digamos? Sí, al aeropuerto de Los Ángeles, Madrid-Los Ángeles. Madrid-Los Ángeles y empiezan las aventuras. Bueno, lo primero es que nada más llegar y vimos, bueno, estábamos alquilando el coche y en todas las pantallas de televisión salía que había habido un tiroteo en Texas y la verdad es que era un poco agobiante, ¿no? Llegar a un país que, a ver, sabes que Texas está bastante lejos de California, de hecho California es prácticamente tan grande como España, ¿no? Los estados de Estados Unidos son muy grandes, pero llegas y lo primero que ves es que ha habido un tiroteo masivo en un colegio y dices, oh, Dios mío, ya estoy aquí, estoy en este país, maldita sea. Shit is getting real, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy curioso porque la verdad es que me generó una pequeña crisis de ansiedad, ¿no? De decir, oh, Dios mío, estoy en el país de las armas. Es como muy real, ¿no? Todo lo que llegamos a ver por televisión a doce horas de distancia, de pronto se dice que estoy aquí. Sí, estoy aquí y es real. Y, bueno, muchas de las cosas de las que quiero hablar ahora al principio precisamente es de eso, ¿no? De un poco de desmitificar o mitificar, ¿no? O curiosidades, cosas que me parecieron muy llamativas de Estados Unidos. O sea, porque, bueno, tienen cosas curiosas, obviamente, como cada país tiene su idiosincrasia. Y, nada, pues eso. Lo primero, pues nada más llegar, un tiroteo en el menú y alquilar un bonito coche automático, que también es una cosa que da mucho gustico. Estábamos muy contentos con el coche, la verdad. Y, además, era un coche que se... Bueno, supongo que en España... Ay, yo es que tengo un coche ya que tiene más de diez años aquí. Pero el coche ese se adaptaba como a las líneas del tráfico, ¿sabes? Como que podías soltar el volante un rato y iba adaptando. Seguía las líneas de... Sí, las líneas de la carretera, ¿sabes? Madre mía. Y es como, es para el típico tío ahí que va con los dos cafés en la mano o algo, ¿sabes? La fantasía americana. Exacto, es que son coches para vagos totalmente y bueno... Y ya por curiosidad, es decir, yo voy a preguntar cosas que no están fuera de escaleta, un poco ya, porque eso... ¿Es cierto lo que hay que es... ¿Hay coche grande, ande o no ande? Sí, 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 o sea, es que es muy bestia. La gente tiene... O sea, es que no venden coches pequeños. Mi coche es un Clio aquí en España y para ellos ese coche sería... Es una pulga, no hay coches así. Y lo que más ves en eso son coches enormes, incluso... A ver, los sedán de Estados Unidos no son los sedán que hay aquí en España, son muy grandes. Son coches muy grandes, las plazas de aparcamiento son muy grandes y está todo hecho para gente muy grande y muy bestia. Luego es muy gracioso porque allí no sé exactamente cuál es la legislación en cuanto a seguros de auto, pero vimos muchos coches muy destrozados por la carretera, cosas que a lo mejor aquí serían ilegales. De hecho, mi favorita fue que... Es que es una de las cosas que se me ha quedado grabada del viaje, que fíjate tú qué tontería. O sea, nos adelantó un coche que uno de los pilotos traseros de frenada, que son de color rojo, en vez de llevar el plástico rojo reglamentario, pues llevaba un espumillón rojo. Porque, bueno, se le habría roto y el conductor decidió sustituirlo por ese elemento. Así que, bueno, muy llamativo. Vale, seguimos avanzando, ¿vale? Y ya llegamos un poco al hotel, coges el coche, llegáis al hotel y en ese preciso momento, ¿de qué decidís? ¿Decidís ir a comer o encendéis la tele? Encendemos la tele, encendemos la tele. Vale, encendéis la tele. ¿Con qué objetivo? A ver, ver la tele en otro país siempre es divertido, ¿no? Pero en Estados Unidos es muy gracioso. A nosotros nos hacen muchísima gracia los anuncios de medicamentos. O sea, aquí en España se hacen... Bueno, el tema de los medicamentos en Estados Unidos tiene una regulación muy diferente a la que hay aquí en España. Por ejemplo, allí puedes comprar ibuprofeno en el supermercado. Dosis muy bajas, de hecho, siempre con muchísimas advertencias, en plan, si te tomas más de cuatro dosis en un día, tu hígado puede reventar. Y luego los españoles nos estamos metiendo a lo mejor dos o tres ibuprofenos de 600 al día, ¿sabes? Y allí, por menos de 400, te lo ponen todo como si fuera peligrosísimo. Pero sí, puedes comprar medicación en el... De hecho, yo tuve un pequeño catarrillo, que no fue COVID, y compré unos antigripales allí. Y nada, los compré en el supermercado, pues como que va a comprar unas patatas. Que, por otro lado, me parece guay porque, en realidad, las farmacias muchas veces te dispensan medicamentos que, bueno, a lo mejor podrían ahorrarse un poco de carga de trabajo, ¿no? Si el ibuprofeno estuviera en las estanterías del Carrefour, por ejemplo. Pero bueno, eso, los anuncios de medicamentos. Son muy graciosos precisamente porque tienen dos partes esos anuncios, ¿no? La primera parte del anuncio es la maravillosa vida que vas a tener si utilizas ese medicamento. Y la segunda parte del anuncio son todos los efectos secundarios que te pueden ocurrir, que lo dicen muy rápido y, obviamente, con una voz un poco más monotona y menos agradable que la primera parte del anuncio, que es precisamente lo que les interesa venderte. Pero es que venden medicación para, o sea, yo recuerdo un anuncio que era para un tema neurológico bastante fastidiado. Bueno, ya sabemos cómo es la sanidad en Estados Unidos, entonces es bastante loco, ¿no? Que te estén vendiendo, a lo mejor, anunciando por televisión un medicamento para un problema neurológico grave. Y salga una señora muy feliz y muy alegre en su casa y en la segunda parte del anuncio sea un señor diciendo que, bueno, que tengas cuidado porque con este medicamento a lo mejor te puedes morir, ¿no? Entonces, es como eso. Aquí, pues, es lo típico de leer detenidamente las instrucciones y consultas al farmacéutico, ¿no? Pero allí es, bueno, ya sabéis que también legalmente en Estados Unidos, pues, cualquier cosa que no tenga una explicación, cualquier persona la puede utilizar en contra de la compañía, ¿no? Entonces, como que todo va con muchas advertencias de todas las posibles, porque en caso de que haya algún tipo de contraindicación o algo que no hayan dicho, pues, ya sabéis que allí el tema de denunciar a las empresas por omitir posibles problemas futuros, pues, está a la orden del día. Y de ahí el tema de denuncias, pasamos a los abogados. ¿Tú has visto Better Call Saul? He visto la primera temporada. Vale. No es absolutamente ningún tipo de parodia. Existe. Better Call Saul, existe. Porque otra cosa muy impresionante. O sea, yo el otro día, pasando por Majadahonda, vi un cartel de abogados y dije, hostia, el primero que veo en Madrid en mi vida. Ya van llegando. Están aquí. Están empezando a llegar. Carteles de abogados por la carretera. Todos los que quieras y más. Sobre todo, por lo visto, allí, pues, ya digo que no me he informado mucho sobre el tema de cómo funcionan los seguros de auto, pero creo que no son obligatorios, que alguien me corrija si me equivoco, porque hay una cantidad de vallas publicitarias de abogados que te defienden en caso de tener un accidente que es impresionante. O sea, de hecho, había uno especial para moteros. Luego tienen unos gráficos, no sé, es muy loco. O sea, una cosa que a lo mejor en España se considera tan seria como ir a un abogado, allí en Estados Unidos es un negocio más como... Como un negocio, literalmente. Sí, 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 totalmente. O sea, son... Además se venden con su propio nombre. Especialmente hay un tío en Los Ángeles que debe tener la mitad de la ciudad porque se llama Sweet James. Y no parábamos de ver anuncios de Sweet James. El dulce James. El dulce Jaime. Y es que era como Sol Goodman, o sea, es que totalmente. Lo ves y dices, Dios mío, esto es América. Y es un poco el rollo, es decir, yo me lo imagino un poco el rollo del abogado de moteros que es un motero, es decir, que va con su chupa de cuero de... Es que sí, además... Lodgers from Hell. Sí, además es que es eso, precisamente el grafismo en esos carteles pues eran águilas, escudos así como de motos, ¿sabes? Como todo muy... ¿Sabes? Muy motero, o sea, es que se lo curran muchísimo. Y luego vas a Las Vegas, por ejemplo, y en la carretera de Las Vegas los abogados tienen como un aspecto más elegante, más... ¿Sabes? Es como que la cartelería se va adaptando al sitio, es muy curioso. Y luego otra cosa muy curiosa de las carreteras de Estados Unidos, una vez más, como allí tienen fobia a pagar impuestos y los servicios públicos son tan precarios, ¿no? Debido a eso, pues hay cartelitos que ves por las carreteras que pone, adopta una carretera. Por lo menos en Los Ángeles, Las Vegas, lo que es la zona de California, adopta una carretera. Entonces una empresa privada puede adoptar un tramo de carretera y dedicarse con los beneficios que saca de su publicidad al mantenimiento de la carretera. Eso me recuerda un poco, es decir, que a mí me apareció una imagen lamentable. En un partido de la Super Bowl, es decir, de la NFL, los dos equipos cogieron a cinco o seis profesores en los que le empezaron a tirar dinero para coger ese dinero para sus alumnos, como diciendo... Es decir, esto ya es demasiado precario porque es que los profesores tienen que estar haciendo un espectáculo chinocudeiro de humor amarillo para dinero para sus alumnos. Exacto, es que tú lo ves en Los Simpsons, por ejemplo, la precariedad en los institutos públicos y es que es cierto. Quería preguntarle también un poco, porque hemos ido súper rápido, pero después de ese primer día en el que cogemos el coche y tal, llega el momento que te duermes y yo, mi experiencia cuando fuimos a Japón, él y yo, es sobre todo que los primeros días te da un zapatazo, te da una cos de burro, el jet lag, como que no sabes dónde estás. Yo, mira que la última vez y primera que viajé a Estados Unidos, o sea, la vez anterior fue a Orlando, eran seis horas de vuelo y la verdad es que no lo noté tanto. Es verdad que de la costa este a la costa oeste de Estados Unidos, que hay 3.000 kilómetros, o sea, hay varias zonas horarias, creo que hay tres en Estados Unidos. Nosotros ahora estábamos en la costa oeste, con una diferencia de, bueno, la diferencia horaria era de, si no recuerdo mal, nueve horas con respecto a España. Y, a ver, te pongo en situación, yo soy una persona que cuando se hace el cambio de hora de verano y el de invierno en España lo paso mal, lo paso muy mal, pues, horrible, muy mal, la verdad. O sea, Adrián, mi marido, no, él estaba a la mar de fresco, se nota que es un señor de la guerra, porque se adapta a lo que sea, pero yo, o sea, fatal, fatal con el jet lag y estuve como unos cuantos días, ¿eh? Yo en Japón, es decir, nosotros estuvimos 18-21, no me acuerdo exactamente, pero ahí tengo un problema porque sé que en algún viaje hemos estado 18 y en algún otro estamos hasta 21. Diría que serían 21, ¿vale? Yo me acuerdo que el primer, nada más llegar a Kioto, que decimos Madrid-Tokio-Tokio-Kioto, yo llegamos de noche a nuestro alojamiento, caímos y no éramos conscientes, es decir, no estábamos cansados, es decir, no queríamos dormir, nuestro cuerpo pedía marchuki. Y, claro, vas aguantando, haces que duermes, haces que no duermes y cuando vas a salir el primer día te explotas. Es un shock. Es un shock porque decías tú, es que yo ahora mi cuerpo lo que me pide es dormir. Es horrible, yo tengo unos ciclos circadianos muy marcados y a mí el jet lag me pega excesivamente fuerte. Pero, bueno, nada, cuestión de... De hecho, se suele decir que cuando viajas al oeste el jet lag es más leve y cuando viajas de vuelta al este el jet lag es peor. Es cierto, o sea, el jet lag al viajar al oeste fue horrible y el jet lag al volver a España fue tremendo mundo. Bueno, y ya empezamos un poco más con el viaje, es decir, vuestro viaje inicialmente fueron, corrígeme, Los Ángeles... A ver... Vamos a decir un poquito el esquema del viaje y luego vamos al detalle. Sí, el grupo se dividió porque Adri y yo queríamos ir los primeros días a la Star Wars Celebration y el resto de colegas pues solo fueron a la Star Wars Celebration el sábado, que de hecho fue un día que yo me puse mala y no pude ir. Pero sí, efectivamente. Entonces, bueno, nosotros nos alojamos en Anaheim. Fue un poco la zona más cercana así, Anaheim, Los Ángeles. Entonces, luego otra parte del viaje, Las Vegas y los últimos dos o tres días de vuelta a Los Ángeles. Vale, pues teniendo esto vamos a hacer como un especial para Anaheim en Star Wars Celebration, ¿vale? Y para el resto de actividades ya hacemos primero el picoteo un poco de las cosas de curiosidades y ya luego pues nos metemos pues un poco en lo que habéis visto en la Star Wars Celebration, en el estudio Warner, un poquito en Las Vegas, etcétera y así enlazamos, ¿vale? A ver, primero, en el Paseo de la Fama tú me comentaste que fue lo mejor que viste, fue impresionante. Sí, no. No, y ya lo había comentado con una antigua compañera de trabajo que hizo este viaje, bueno, un viaje muy similar y dijo que el Paseo de la Fama es decepcionante y es verdad que es una cosa que aunque te digan que es decepcionante tú lo quieres visitar porque es el jodido Paseo de la Fama, ¿no? Pues es verdad que es bastante decepcionante porque verdaderamente lo que es el centro de Los Ángeles y la zona de Hollywood así más rollo ciudad, ciudad, es decepcionante a ojos de una persona europea, madrileña, porque, a ver, las calles, una vez más, por falta de dinero público supongo, no están demasiado limpias y entonces tú vas paseando por una zona que tiene un aspecto así como muy secundario, como, bueno, pues ya llegaremos al Paseo de la Fama y de repente miras al suelo y ves a doquines con estrellas a tus pies y dices, coño, ya estoy aquí, así que esto es el Paseo de la Fama. A ver, lo que es la acera es muy bonita, pero el emplazamiento es una mierda realmente, o sea, la acera de enfrente, básicamente hay parkings, es bastante feo, es bastante feo. Y luego, bueno, pues el teatro chino, si acaso me gustó más la zona del teatro chino porque, bueno, están las típicas huellas de manos y pies, las firmas de los famosos y todo eso y eso, bueno, está curioso de ver, había Star Wars, había The Avengers y eso, no sé, es más orgánico, ¿no? Estás viendo las huellas en tamaño real de actores reales, ¿no? Pero lo que es el Paseo de la Fama y el contexto urbanístico en el que se encuentra es bastante, bastante feo, es un sitio un poco, en ese sentido, decepcionante porque lo ves en las películas, te pasas toda tu vida pues viéndolo en el cine, en la tele, ¿no? Cuando salen los famosos y tal, y luego llegas allí y, bueno, pues en el mismo Paseo de la Fama pues lo que hay es un... Una acera con estrellas. Sí, y hay un centro comercial, un supermercado, un Target y un gimnasio y que salía gente ahí, mazo de fitness. Un gimnasio de ciclados. Sí, ya hablaremos de ciclados más adelante. Yo, mira, en ese aspecto, me acuerdo, en nuestro viaje con él y yo a Nueva York que teníamos... Fuimos allí un poco de casualidad. Las vacaciones ese año, por motivos míos del trabajo, se tuvieron que retrasar las de Navidad porque yo empecé a cubrir a toda la gente y me fui después de Navidad cuando no había nadie y nos encontramos un viaje muy barato a Nueva York. Y la verdad que fue muy bien, pero la sensación que tuvimos ahí fue la contraria. Es, nos gustó mucho toda la toma de Manhattan, lo que dices tú, es decir, mierda hay porque hay mierda, por la dejadez. Podríamos contar millones de anécdotas, pero sí es cierto que la sensación que teníamos estando, por ejemplo, enfrente de la biblioteca de Nueva York es ¡Qué raro! Yo aquí he estado. Esa sensación de yo ya he estado. Claro, luego te paras a pensar y es que en esa biblioteca es, por ejemplo, donde rodaron una película de Spiderman. O los túneles estos de los coches, pues ahí estaba la jungla. Esta sensación... Sí, es como un déjà-vu extraño. Un déjà-vu extraño. Que sí, es cierto, como que vas y tal. A mí Nueva York, si no has visitado, te recomiendo que... Sí, sí, yo estoy deseando. Lo que pasa, la otra vez que fuimos a Florida, pasamos por Nueva York para hacer escala, pero no nos dio tiempo a visitarla. Y esta vez pues estábamos en la costa contraria, entonces no. Pero sí, es un viaje que tengo pendiente. O sea, no estoy desmoralizada con Estados Unidos. Quiero volver y me gustaría volver a la costa este. Pero sí, Los Ángeles pues tiene cosas que... Para lo que es una ciudad, o sea, una metrópoli como Los Ángeles, que tú te la imaginas como algo muy espectacular, tiene cosas que chocan mucho, ¿no? Con la idea de una ciudad, pues es eso. Hay mucha suciedad en las calles. Hay muchas personas sin hogar, muchísimas. Sí, sí, sí. En otras partes, llama la atención. Como un reo de campamentos, además, según estado... Sí, o sea, tiendas de campaña, de hecho. Yo no lo vi. Sae me contó que había un tío que vivía en una tienda de campaña y tenía puesta una cámara afuera, o sea, como un sistema de seguridad. Fuera de su tienda de campaña. Entonces es como muy chocante, ¿no? Como, pero vamos a ver, eres una persona sin hogar, pero tienes un sistema de vigilancia, pero... En fin, o sea, son cosas como para nuestra mentalidad de persona española, ¿no? Como... Europeos. Sí, muy loca, ¿no? Yo en Estados Unidos y la zona oeste tengo ganas, pero eso tendrá que ser ya con M más crecidita, que parques nacionales, porque vosotros no llevisteis ninguno en este viaje. El Gran Cañón, sí. Bueno, pues entonces, cuando lleguemos a Las Vegas... Cuando lleguemos a Las Vegas, hablamos de Gran Cañón. Eso, correcto. Vale, hemos hablado un poco de Los Ángeles, del Paseo de la Fama, y ya por terminar tenemos que acabar, por lo menos con la parte de Los Ángeles, tenemos que acabar con el famoso Hollywoodland. Sí, sí. El cartel, el cartel. A ver, lo mismo digo, mis amigos fueron, Adrián y yo no nos acercamos al cartel, pero es muy gracioso porque, a ver, los vecinos están hasta las narices de que los turistas pasen por allí, entonces, por lo visto, las carreteras que llevan al cartel están llenas... Sí, al cartel de Hollywood están llenas de señales, de carteles de por aquí no, por aquí no se va. Si vais a Hollywood y queréis ver el cartel, tenéis que seguir esas señales. Por aquí no se va, es por donde se va. Los vecinos están hasta las narices. Y realmente tampoco te puedes acercar tanto como crees. Nosotros lo vimos desde un centro... Pues desde el centro comercial que había en el Paseo de la Fama, vimos el cartel de Hollywood y dijimos, vale, pues ya está, ya lo hemos visto. Y un poquito del living en Los Ángeles, ¿cómo sería el tema sensaciones? Sensaciones, sensación de vivir. Voy a ponerlo... Sí, pues mira, es bueno porque sensación de vivir daba como... que toda la zona de Los Ángeles y todo eso era como súper guay. Y era de por ahí. Todos queríamos irnos a Los Ángeles porque Los Ángeles era súper guay y ahora mismo no vamos a Los Ángeles. A ver, ya os digo que nosotros no visitamos... Nosotros de Los Ángeles vimos solo lo que es downtown, ¿no? Lo que es la zona centro. Mis amigos sí que estuvieron más, pues fueron a Santa Bárbara, fueron a distintos barrios temáticos, ¿no? Barrio chino, barrio... Ay, había un barrio... Bueno, es que hay barrios dedicados a muchos países. Y les gustó. Eso sí que les gustó. Yo no estuve en esos. Pero lo que es el centro de Los Ángeles, pues es lo que te digo. Huele a porro, tío. O sea, allí me parece que la marihuana está legalizada para uso recreativo. En Los Ángeles creo que sí. Si no... Tanto que... Es como lo del tema del alcohol, ¿no? Que tú puedes beber si le pones una bolsa encima, ¿no? Sí, que no te vean. Que no te vean, pero que sí te huelan. Porque claro, esa mierda huele que flipas, ¿no? Entonces, eso sí, tanto en Los Ángeles como en Las Vegas nos llamó mucho la atención. Además, para gente como nosotros, que no somos fumadores ni nada, pues que dabas la vuelta a la esquina y de repente te venía un olor a instituto, ¿sabes? Te recuerda cuando hiciste el bachillerato de artes ahí en los baños, ¿no? Y te ibas al baño a ver si... Sí. Y olías a fin. Y olía muchísimo a porro. Y nada, una cosa que me gustó, que lo tengo que apuntar, tengo que decirlo, los baños públicos muy limpios, oye. No, mira. Muy bien. Está bien. Me gusta mucho y además es una cosa que podríamos aplicar aquí en España, que es que tienen como un protector de papel para poner en la taza antes de sentarte. Y eso está muy guay. Muchas gracias, Estados Unidos, porque me parece una cosa bastante higiénica. Eso me gustó. Mejor que en España, el váter. Vale, vale. Pero voy a romper una lanza, ¿vale? Es decir, porque si los baños estaban muy bien, el agua... El agua estaba muy mal. A ver, somos de Madrid. Como el agüita de Madrid no hay nada. No hay nada. Y a ver, yo bebía agua del grifo y no me puse mala ni nada. O sea, el agua es perfectamente potable. Lo que pasa es que es verdad que tiene un sabor... A Los Ángeles. Una tesitura. Tiene sabor a Los Ángeles. Sí, no hay nada como el agüita de Madrid. Bueno, ¿y practicaste el inglés? No, mucho. ¿No mucho? No. Allí todo el mundo habla español. Yo pensaba... Claro, a ver, sí. California por el sur ya colinda con Tijuana. O sea, estamos hablando de una zona como cuando fui a Florida. Que en Florida vas a ir un poco rollo speak English y todo el mundo es hispanohablante. Ya sea de nacimiento o no. O sea, allí es que el español es un idioma práctico. O sea, es que lo oyes hablar por las esquinas. Es increíble. Es como... Es GTA, tío. Ya tenemos que hablar más de eso, pero es verdad que a mí Los Ángeles me recordó muchísimo a GTA. Hombre, tiene ahí el 3 y el... Sí, sí, es inspiración pura. Bueno, el último, no me acuerdo cuál es el último, son Los Ángeles. Sí, o sea, son esas avenidas gigantes, esos... Una cosa muy diferente aquí a lo que vemos en España es que, bueno, pues aquí en España los edificios son altos y la parte de abajo tiene un local, ¿no? Pues allí los locales son bajos y no tienen vivienda, que es muy típico de ver en GTA donde te vas a hacer tatuajes a la peluquería. Sí, 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 te entiendo, que son como cajas puestas en... Exacto, exacto. Son ese tipo de calles exactamente y de repente viene una zona como de grúas, de más así de construcción, ¿sabes? Pues es que es tal cual, tal cual. Mi sensación durante más tiempo estando allí fue... Era todo el rato, hostia, pero es que esto yo lo he... Lo que te pasaba a ti en Nueva York, de esto yo lo he vivido, esto yo lo he jugado. Bueno, pues mira. Yo he estado aquí. Bueno, y a ver, ahora para los que hay gente que estaba esperando justamente un poco la Star Wars Celebration, llega ya el momento. Esta parte se la van a dedicar especialmente a Montsuárez, que el año que viene se va a la Star Wars Celebration de Londres. Lo vas a pasar, bomba. Vale. Star Wars Celebration, después de nuestras mini aventuras en Los Ángeles, ya hablaremos de Las Vegas porque creo que merece un monográfico sobre eso. Ya te digo que hiciste una cosa que no hiciste una cosa que yo hubiera hecho, pero ya te echaré la bronca en esa sección. Vale. Vale, vamos a lo gordo. Vamos a la Star Wars Celebration. Vale, voy a ponerme en modo podcast, ¿vale? El modo podcast es, ¿qué es una Star Wars Celebration? Porque no es un evento, no es una Free Wars, no es una Japan Weekend, no es un Sound del Comité de Barcelona, es... Es un evento organizado, única y exclusivamente por y para Star Wars. Para los fans de Star Wars, van los actores, van los ejecutivos, se hacen presentaciones oficiales y es un evento gigantesco, súper importante. Mundial y maravilloso. Y para ponernos un poco en situación, supongo que la mayoría de la gente conocerá más o menos lo que es el IFEMA. El IFEMA de aquí, de Madrid. Si hay gente que nos escucha de otros sitios, es un sitio de exposiciones en la que hay varios pabellones juntos que son gargantuescos. Es decir, están en una avenida principal y a ambos lados hay muchos pabellones, que hay algunos que tienen luz amarilla, hay algunos que tienen luz blanca, hay algunos que tienen mejor sonido, hay de todo. Y que bueno, que aquí en Madrid es una de las zonas nobles, por decirlo, para hacer un evento. Que un evento se haga ahí es porque va a recibir muchas personas. Sí, de hecho, si se hiciera una Star Wars Celebration en Madrid, que creo que perfectamente podría hacerse en IFEMA, pues sería, pues eso, un palacio de congresos. ¿Cuántos pabellones tendrían que ser más o menos? Pues es que era el Palacio de Congresos de Anaheim, que es la ciudad donde se celebraba, que por cierto, Anaheim, muy bien, muy bonito, muy turístico, es otro rollo comparado con Los Ángeles Central. No le aporro. No, allí no. Anaheim es muy bonito. Y nada, pues es un palacio de congresos que está dividido, si no recuerdo mal, porque es un pedazo de bloque gigantesco donde hay varias salas gigantescas. O sea, no es modular, es un edificio enorme donde hay distintas zonas, ¿no? La zona A, la zona B. Sí, aquí serán nuestros pabellones, el pabellón A, el pabellón C, más o menos. Sí, pero está todo como más centralizado. Hay un pasillo lateral que ya está dentro del edificio, no está al aire libre, y por ahí te vas moviendo hacia los pabellones. Y luego en un lateral está el escenario principal con la capacidad para 5.000 personas, que es donde se hacen las presentaciones más grandes. Vale. ¿Y qué ofrece? Porque según mi conocimiento de los eventos americanos funcionan de forma bastante diferente a los eventos, vamos a decir, en España. No voy a decir europeos porque tampoco quiero llegar a eso. No, porque la MCM Expo de Londres, por ejemplo, es muy similar. ¿Sí? Sí, sí, o sea, es el típico evento con famosos, con cosplayers, con concursos muy grandes, con presentaciones… ¿La entrada a la Star Wars Celebration qué te ofrece? Es decir, ¿tú tienes una entrada o tu entrada qué tenías? A ver, tu entrada lo que te ofrece es poder entrar a los pabellones. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, pues hay, bueno, lo que mal he traducido, se dicen paneles aquí, que bueno, sería más bien dicho charlas, ¿no? Pero bueno, es eso. La entrada lo que te permite es estar en las zonas comunes, las zonas más así de público, ¿no? Pues visitar las tiendas. La tienda oficial, para la tienda oficial tienes que tener una entrada especial. O sea, tienes que… No sé si hay que pagar más, creo que no, pero tienes que conseguir un pase mediante una cola, ya sea online, ya sea física. De eso hablaré ahora. Y luego, bueno, pues tienes acceso a… A ver, todo es, pues eso, a gastarte el dinero como un cosaco, realmente, pues a acceder a los sitios de fotos con los famosos, autógrafos, a ver las exposiciones, que hay muchísimas. Además, hay muchísimos fans que ellos mismos llevan… No sé, yo siempre que he ido a la Celebration he visto coches, por ejemplo, coches tuneados con motivos de Star Wars. También hay exposiciones de trajes de las series. En esta ocasión vimos The Obi-Wan, que justo se estrenó allí, se estrenó cuando estábamos allí. Y luego está… Una cosa que a mí me encanta de la Star Wars Celebration es que hay un escenario general por el que puede pasar todo el mundo. O sea, que en la entrada directamente tú puedes acceder a ese escenario. Es un escenario en el que están continuamente grabando podcast, grabando vídeo para el YouTube. Oficial de Star Wars. Y aunque no hayas conseguido pase para una charla muy grande o para un evento muy especial en alguno de los escenarios que hay, que hay muchos, aparte del principal, pues luego estaba el Main Stage, Galaxy Stage, no sé cuánto, había muchos. En el escenario general siempre vas a poder ver algún famoso. Nunca sabes cuándo van a aparecer. De eso me lo comentaste, además, ¿no? Sí, es genial. Es genial. O sea, tú vas a una Star Wars Celebration y si lo que quieres es ver a los actores, a tus actores favoritos, tienes asegurado que, aunque sea una entrevista de 5 o 10 minutos, si estás como un clavo en el escenario principal todo el día, vas a ver pasar absolutamente a todo el mundo. Y eso está muy bien porque conseguir pase para las charlas a veces es muy difícil. O sea, la afluencia de gente es muy alta, los pases son limitados y, de hecho, hay escenarios secundarios para ver retransmitido en directo lo que ocurre en el principal y se llenan. Vamos a explicar, o voy a explicar un poco, porque Laura ha soltado un chorro de información muy importante y muy interesante. Yo me lo conozco porque no es la primera vez que hemos hablado, pero quiero que entendáis un poco la estructura de un evento en Estados Unidos, ¿vale? Un evento en Estados Unidos, como dice Laura, tú pagas por la entrada que te da acceso a la zona general. Tiendas, altas, etcétera. Y luego, sobre esa entrada general, tú puedes ir añadiendo cosas que te dan acceso a charlas, ¿no? Correcto. De hecho, bueno, hay una entrada especial VIP que se llama Entrada Jedi, que cuesta 600 dólares. Nosotros intentamos pillarla, pero esa entrada se agota en aproximadamente 15 minutos, en el momento en que salieron las entradas. Nosotros no intentamos, porque la Star Wars Celebration es un evento en el que hay que hacer mucha cola si quieres ver muchas cosas. Y la entrada Jedi te garantiza que puedes pasar a todo sin cola. Entonces, después de dos o tres que habíamos ido nosotros ya y, bueno, habíamos ahorrado, la verdad es que nos merecía la pena intentar conseguir una entrada Jedi que no conseguimos. Exactamente. Y luego, sobre eso, y lo que está diciendo Laura, lo que he dicho antes, del escenario principal, es que en el escenario principal estamos nosotros del Corretión de Gondo, porque se hace aquí en Madrid y tenemos 10 minutos para hacer esto que estamos haciendo ahora mismo, grabándonos esto. Ya lo mejor pasa, por ejemplo, Iwan McGregor... Sí, bueno, ese es el general, el general. Porque el principal para mí es, pues eso, el de 5.000 personas. Pero estamos hablando de por donde pasa la gente... Eso, el escenario general, el escenario del evento. El escenario del evento, que es por donde puede pasar y que es un poquito de acceso libre. Que estamos, como estaba diciendo Laura y yo, estamos grabando y de pronto aparece Iwan McGregor, le agarramos por el pescuezo, gritamos como colegialas y le preguntamos cuatro mierdas. De hecho, yo el sábado falté y apareció Pedro Pascal, que no se le esperaba. Y fue la única aparición que hizo en toda la Star Wars Celebration y fue en el escenario abierto a todo el público. Por eso digo la importancia del escenario abierto, el escenario general, que siempre parece, evidentemente, el escenario principal, en el de 5.000 personas, en el que estás pagando tu entrada, siempre te aseguras tener una charla de algo. Sí, además siempre hay sorpresas y es muy gratificante conseguir llegar a una charla de las buenas. Es donde te lanzan los bombazos, ¿no? Vale, aquí el bombazo, ¿cuál fue? Bueno, a ver, hubo varios bombazos. El gran bombazo fue la presentación de Obi-Wan, que nosotros no pudimos acceder. Luego hubo otro gran bombazo, que tampoco pudimos acceder, que fue una charla de Mandalorian y de Bad Batch, creo que fue algo así. O sea, por un lado había mandalorianos, por otro lado Bad Batch. No sé, vale, el de Bad Batch sí pude ir Adrián y mis amigos, porque fue en sábado, que yo me puse malita y no pude ir. Y mi gran, gran, grandísimo bombazo, o sea, primero, escenario general. Estábamos Adri y yo esperando para hacernos una foto con Giancarlo Espósito. Y por suerte para nosotros, y que me parece que está muy, muy bien planteado, es que la zona de los fotocall con los famosos estaba al lado del escenario general de la convención. Que, por cierto, la zona de los fotocall también son pagando. Pagando y pagando bien. Eso aquí en España lo hemos tenido con la Heroes Comic Con, por ejemplo. Sí, pero aquí en España eso no cuaja tanto. No cuaja tanto. Pero es importante que no son cosas que se inventen, que son cosas que se intentan exportar. Claro, efectivamente, cada persona famosa tiene su caché. Iván McGregor creo que fue de los más caros, que nosotros lo pillamos. Ya que no pillamos entrada Jedi, pues oye, nos dimos un capricho, ¿no? Bueno, la cuestión es que estábamos esperando para hacernos la foto con Giancarlo Espósito. Y fue muy divertido porque el presentador se tiró como 20 minutos anunciando que iba a pasar algo muy gordo en el escenario. Y bueno, nosotros estábamos muy escépticos realmente, ¿no? Simplemente, bueno, pues querrá que se reúna la gente porque luego esos vídeos que graban se suben a YouTube, tienen mucha proyección. Y entonces interesa que cada vez que se haga algo en el escenario haya muchísimo público. Entonces continuamente se está llamando al público, se ofrece merchandising, camisetas, ofrecían calcetines. Bueno, el tío cuando se le quedaba la bolsa vacía tiraba incluso la bolsa. O sea, era una locura, los fans se volvían locos. Lo más llamativo allí es que muchísima gente tiene sable láser, en vez de aplaudirse se agita el sable láser. Se mueve el sable láser. Y eso es lo único de la Star Wars Celebration, que es muy bonito. Y nada, pues el tío diciendo, va, que va a haber un bombazo aquí, acercados, acercados, que en 20 minutos, que en 15 minutos, que en 10 minutos. Las colas para hacerte las fotos con los famosos suelen retrasarse. Entonces está muy bien porque estás haciendo cola, pero a la vez te tienen entretenido en el escenario. Cuando de repente llega el momento en el que el tío, el presentador dice, venga, vamos a presentar a quién viene ahora. Ewan McGregor y Hayden Christensen, lo digo un poco muchachada, Nui. Salen al escenario, bueno, nos volvimos todos locos. Yo lloraba, Adrián lloraba. Él se quedó haciendo cola. Yo salí a hacerles fotos lo más cerca que pude porque se agolpó la muchedumbre. Y fue increíble. O sea, fue impresionante el nivel de emoción que ocurrió ahí. O sea, yo todavía lo recuerdo y es que se me saltan las lágrimas. Fue increíble. Como llegaron, les hicieron una entrevista. De hecho, esto está en YouTube. O sea, si ponéis Star Wars Celebration, Hayden Christensen y Iwan McGregor, interview, pues saldrá. Y veis, hay una loca gritando que no seas conocida. ¡Ah, Dios mío! No, a mí no se me ve, a mí no se me ve. Porque había un tumulto muy grande delante de mí. Nosotros estábamos apartados en la zona esperando hacernos las fotos, pero fue igualmente muy emocionante. Y el momento máximo, o sea, el clímax fue el final de la entrevista que le dijeron a Hayden Christensen. Bueno, ¿tienes algo que decir para despedirte? Y dijo, this is where the fun begins. ¡Locura! O sea, locurón. Nos volvimos todos loquísimos. Además, es que se sabe que por este actor, bueno, pues ha tenido que pasarlas un poco canutas porque la crítica fue muy dura con él cuando salieron las películas originalmente. Pero es que ahora mismo los fans que fuimos al cine a ver las películas cuando teníamos 10 años, somos ahora los que estamos pagando en esos eventos. Somos los que ahora mismo les estamos financiando. Esto daría para otro podcast. Otro podcast. Otro podcast, como siempre digo, siempre abrimos más melones, pero es lo bonito. Y sí, estoy más o menos de acuerdo. A ver, yo me he visto todas las películas de Star Wars que han salido. He dicho todas, sí, todas, todas. Todas, incluso la de Han Solo. Y no sé si es cosa de tener ya bastantes puntos de experiencia. Que, a ver, evidentemente, mi saga, la que tengo más interiorizada, son los capítulos 4, 5, 6. He vivido con ellos. Claro, pero los de mi edad. Los de tu edad. Los de mi edad. Fuimos al cine a ver el 1, el 2 y el 3. Y tengo que confesar que, según pasan los años, la amenaza fantasma, el capítulo 1, me va calando más y más. Exacto. Yo creo que ocurrirá con la última trilogía, que a nosotros no nos ha gustado, la de Rey. Y es muy posible que, dentro de 20 años, los que tengan en ese momento nuestra edad, la idolatren de la forma que nosotros puede. Es muy diferente. Es muy diferente. Como ya he aprendido mucho, no voy a poner la mano en el fuego por nada. Pero yo creo que lo que se le está achacando ahora mismo a la nueva trilogía es que queremos dejar de ya un poco de lado todo el rollo Skywalker. Creo yo. No sé, pero luego si has visto Obi-Wan, ahí hay mucho rollo Skywalker. Claro, pero yo creo que... También se encuentra en una cronología de Star Wars que ahí también... Sí, pero es que es por eso. Yo creo que el éxito de cosas como The Mandalorian, The Bad's Bad, la remesa mala y las series que ahora poco a poco las estoy viendo, triunfan y ganan adeptos porque te cuenta nuestra cosa de Star Wars. De hecho, ¿cuál es la película de Star Wars fuera de la trilogía principal que creo que más gusta? Rogue One. Rogue One es maravillosa. ¿Por qué? Porque no hay ni un maldito Skywalker en toda la película, ¿no? Bueno, vamos a reconducir esto porque estamos hablando otro melón. Apuntemos Star Wars Conflicto Generacional. Sí, sí, pero muy guay. Yo me alegro por Hayden porque, a ver, se le veía emocionado. Nunca había acudido... Bueno, en la última Celebration que fuimos en Orlando hubo fotos con él que lo anunciaron muy tarde. No nos dio tiempo a pillar ninguna, se agotó muy pronto. Y esta ha sido la primera Star Wars Celebration en la que Hayden Christensen y Ewan McGregor han aparecido físicamente en persona y han participado activamente. Que yo sepa, si no me equivoco, es la primera vez. Bueno, yo estaba bien en decir, ya digo, ¿cómo es? Hayden Christensen. Es decir, no, como le suele decir, no tengo nada contra él, no tengo nada contra nadie habitualmente, pero creo que, bueno, que se merece un poco el reconocimiento del trabajo que hizo y, bueno, en esta Star Wars Celebration se la ha reconocido, ¿no? Sí, sí, además es que... Se le ha dado amor. Es que cada vez que salía, la gente no paraba de aplaudir. O sea, es que él tenía que decir, basta, por favor. O sea, empezaba, gracias, gracias, por favor, venga. Necesito salir. Decía, ya, ya va, en serio, por favor, gracias. Tengo la lasaña en el horno, se me va a quemar. Me estoy meando, ¿sabes? Y luego, otro bombazo, a ver, yo, es que, pues fuimos a, tuvimos la suerte de asistir al panel de la celebración del 20 aniversario de Attack of the Clones, Ataque de los Clones. Y fue muy divertido porque asistieron a parte de, bueno, creo que fue el director, fue la actriz de doblaje de Ahsoka, de Clone Wars y todo eso, que estaba de presentadora. Y había varios actores, pero bueno, con los que más te quedas es que estaba Timura Morrison, el actual Boba Fett. Vale. Y luego, el, ahora no me acuerdo del nombre, el que hacía de Boba Fett de pequeño en la... El hombre este, el rubio, sí, oye, no me acuerdo porque yo para estas cosas soy muy malo. No, rubio no, o sea, el que hacía de niño Boba Fett niño. El que hacía de niño, vale, 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 no, es que pensaba que me dices el primer Boba Fett que era... Sí, claro, que era un clon y luego, pues el niño, ¿no? Ese. Bueno, la risa, o sea, increíble ese tío. O sea, yo me sentí como si hubiera ido a ver a Chiquito de la Calzada. Porque era chiste tras chiste tras chiste contando anécdotas de cuando grabaron. La verdad es que es súper gracioso. O sea, nos gustó muchísimo. Claro, que además los dos tienen como una dinámica padre-hijo, ¿no? Y era muy gracioso también, es un panel que se puede ver en YouTube. Está muy guay, la verdad, es muy divertido. Pero supongo que es más divertido si has estado allí, ¿no? No, pero bueno, es bueno que alguien te lo cuente. Sobre todo, insisto, porque es que el año que viene lo tenemos en Londres. Sí, efectivamente. Incluso a veces por hacer presión, porque vengo en Madrid, que yo creo que se puede montar perfectamente en Madrid. Yo creo que sí. O sea, es decir, si es por espacio, tenemos espacios. Voy a dejar el tema que os preparo al final, ¿vale? Porque creo que menos un poco de las colas, porque me parece... No, pero es que te tengo que contar el bombazo de la... Ah, bueno, pues entonces cuéntame el bombazo. De la 20 aniversario. Pues nada, a ver, nosotros estábamos allí viendo la charla y pensamos, ¿cómo no van a venir? ¿Cómo no van a venir Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi a la charla del 20 aniversario? Pues lo estuvieron alargando hasta el final. Los últimos 15 minutos aparecieron y otra vez ovaciones, bueno, desmayos, apoplejías... Bueno. Locurón. Muy bien. Y estuvieron ellos pues ya hablando de sus cosas. Una anécdota que contaron que me parece muy curiosa es que el pequeño Boba Fett, el niño, pues hay una escena en la que entra... Que se encuentra con Obi-Wan, ¿no? Y Obi-Wan le hace abrir la puerta y el chico pone cara como de extrañeza. Y no conseguían sacar esa escena adelante, ¿no? Y en un momento ya que estaban muy cansados le dijo a Iwan McGregor, Mira, chaval, tú lo que tienes que hacer cuando yo entre por la puerta es poner la cara como si me hubiera tirado un pedo asqueroso. Y esa fue la buena. Claro, o sea, imagínate estar ahí viendo eso, o sea, es muy guay, es muy guay. Y ya está. Luego, bueno, vimos paneles sobre la música de Star Wars que también estuvo muy interesante. Pero vamos, el más gordo fue ese, el 20 aniversario. Y como digo, siempre, por muy nimio que sea el nombre del panel, el nombre de la charla, siempre hay sorpresas. De hecho, en la última Celebration que estuvimos en Orlando, no asistimos a un panel sobre las mujeres en Star Wars, porque nos cuadraba más ver otra cosa. Y estuvo Daisy Ridley, estuvieron varias actrices, y por lo visto estuvo muy bien. Entonces, no subestiméis el nombre de los paneles, porque siempre hay sorpresas agradables. Eso está bien, porque si te has quedado sin uno y has conseguido otro, siempre te asegura un mínimo de entretenimiento. Sí, o eso, o te dan merchandising, por ejemplo, también cuando estuve en Orlando asistí al de la presentación del Battlefront 2, y daban chapitas, y daban insignias, siempre están dando cosas. Zarrias que nos gustan. Sí, sí, cosillas, ¿no? Siempre hay algo que te va a dejar buen sabor de boca. Hay una cosa, retomo un poco ya lo que estábamos hablando, ya que hemos cerrado un poco parte de sorpresas, ¿no? Que sí que me llamó la atención, y creo que tú me dijiste que es una cosa que debemos de aprender de aquí, ¿no? Que las colas allí son como muy raras, pero funcionan muy bien. Sí, a ver, las colas en España... Es que yo creo que el problema es que las colas en España las hacemos muy mal, y vamos a bulto, y vamos a cholón, y nos gusta mucho colarnos. Y ocurre en todas partes que vas a la cola de un autobús, y de repente, delante de la puerta, se forma un tumulto, y ya no sabes quién va delante de quién. Eso ocurre mucho en España. Yo cuando he ido al extranjero, tanto cuando fui a la Star Wars Celebration en Londres, en 2016, que es cuando yo fui de cosplay, gané el premio, todas esas cosas, y cuando fui a Orlando, me pareció que las colas estaban muy bien organizadas. Concretamente, en esta última Star Wars Celebration de Anaheim, las colas han sido muy raras, porque no sé si ya lo habían hecho antes, en Chicago fue la anterior, se implementó, si no recuerdo mal el nombre, el Lightspeed Pass, que es el pase rápido, por así decirlo, mal y pronto, que son colas virtuales. Entonces, a las nueve de la mañana se abría la cola virtual para asistir a las charlas que más te interesaran, y días antes también, con un código que te daban, podías asistir a un sorteo virtual, a nosotros no nos tocó ninguno, pero un sorteo virtual para ver si te tocaba ir a... O sea, si podías asistir a la charla sin hacer cola. Para nuestra sorpresa, grata, nosotros para el 20 aniversario de las guerras clon, bueno, las guerras clon no, el ataque de los clones, hicimos cola física, porque no nos había tocado ni el Lightspeed, ni nada, y la cola fue muy corta en comparación con otras celebrations en las que habíamos estado. Estaba muy, muy bien organizado. Había mucha capacidad, no sé cuál era el factor exactamente que hacía que las colas fueran tan fluidas, pero eran bastante fluidas en general. Y eso me gustó porque una de las cosas por las que yo en años anteriores había pensado quizás que ya había terminado mi ciclo de Star Wars Celebration es precisamente porque hacíamos colas de más de dos horas para algunas cosas, para fotos con famosos, tanto para eso como para las charlas. Y en Anaheim la verdad es que nos sorprendió que no llegamos a estar una hora de cola y bien. O sea, una cola cómoda. Sí, que no estabais los primeros, tampoco estabais los últimos. No, y pudimos entrar y nos sentamos en un sitio bastante bueno, en el pabellón, y muy bien, muy bien, la verdad, muy ordenadamente. También una de las charlas en las que estuvimos, nunca llegamos a saber por qué hubo una alarma, tuvimos que empezar a salir del pabellón ordenadamente. Nos asustamos porque dijimos, esto es Estados Unidos. Uy, a ver si hay un tiroteo. Sí, sí, o sea, empezó a sonar una alarma, el tío, claro, al principio no nos lo creíamos, el tío dijo, no, esto no forma parte de la charla, no tiene nada que ver. Os pedimos amablemente que salgáis de forma ordenada y la verdad es que muy bien, muy bien. Todo el mundo salió despacio, respetando. Además, allí en Estados Unidos también, bueno, en la Star Wars Celebration, no sé si en otros eventos, porque no conozco tanto, hay pases también especiales para personas con diversidad funcional, para personas en sillas de ruedas, personas con distintas capacidades, y ellos siempre entran y salen los primeros, se les respetan muchísimo, se les respetan mucho allí, y está muy bien, está muy bien. Yo como terapeuta ocupacional, que me dedico a esto, me gusta mucho también, le dan mucha prioridad a las personas con diversidad funcional. ¿Pero creías que es por algo en concreto de la organización o es simplemente una cosa cultural? Yo creo que es cultural, porque, bueno, más adelante hablaremos de ello, fuimos a un concierto también en Estados Unidos y también les dieron prioridad. Había una cola especial para las personas en silla de ruedas, con distintas dificultades físicas, y muy bien. ¿Y el funcionamiento, este buen funcionamiento de la cola en general, también crees que es cultural? Es decir, que los americanos saben hacer cola, por decirlo de alguna manera. No, yo es que creo que los españoles no sabemos hacer cola. Vale. Porque yo no he estado en muchos sitios, por lo menos en los sitios anglosajones donde he estado, también estuve en Francia, en la Japan Expo, y las colas son muy similares. Son colas que van haciendo circunvoluciones. Entonces, y son colas cómodas, son colas rápidas, son colas civilizadas, y yo creo que es un problema español, es una cosa que va dentro de nuestro carácter. Y además que nos gusta muchas veces hacer cola y cuando nos toca entretenernos, sin pensar que hay alguien detrás. Es decir, me toca hacer cola en el supermercado y encima me entretengo en el cajero. Sí, no sé, somos un poco egoístas para hacer cola, la verdad, los españoles. Bueno, y ahora me estoy medio obligado a preguntarte. Tú este año fuiste de civil, aunque ya ganaste el premio al mejor cosplay. Mejor armadura en 2016. Y te tocó, además, tú a mí me contaste que te felicitó. El mismísimo Dave Filoni, que yo no sabía qué era. Y tú me daban idea, ¿quién es este tío con un gorro de vaquero? Y mi marido tirándose de los pelos desde abajo, sacándome fotos, diciendo, Dios mío, ojalá estuviera en su lugar. Pero este año fuiste de civil. Sí, porque... Era un viaje más largo y era de vacaciones. Sí, no nos cabía el cosplay y además, ya te digo que sobre todo en previsión por hacer colas muy largas, que al final no fue así, no quisimos ir incómodos. Pero lo que vimos allí, lo que vistes allí... ¡Buah, tío! A ver, es que... Tanto los cosplays muy... A ver, no lo pude ver yo y no lo vieron los demás porque no les interesó porque el concurso de cosplay fue el sábado y no pude asistir. Pero... Bueno, los cosplays que se ven son siempre impresionantes. Hasta el más cutre. Hasta el más cutre... Bueno, no, hasta el más cutre es muy cutre. Pero es que hasta el más cutre te hace gracia. O sea, había... Yo no sé... Ahora mismo no tengo mucha idea de dónde han salido esos personajes, pero había unos tíos... A los que llaman los heladeros, que son unos personajes con un uniforme naranja y como una especie de bol de helado entre los brazos, ¿no? Que debe ser... No sé si son trabajadores de la estrella de la muerte... O... No lo sé. No lo sé. Vespín... No lo sé. La cuestión es que había un grupo enorme, pero enorme de gente disfrazada de heladera gritando ¡Ice cream, ice cream, ice cream! Subiendo y bajando las escaleras mecánicas durante como 10 minutos. Fue muy gracioso. Y luego también vimos el típico dinosaurio hinchable que ya es... Forma parte de la cultura popular. Eso fue como el tiempo de caballo loco que todo el mundo ya... Sí, pues un dinosaurio hinchable disfrazado de... de... de Clone Trooper y ¿qué más? Y luego cosas muy impresionantes. A mí el traje que más me gustó que además la empecé a seguir en Instagram porque por suerte la encontré a la cosplayer. El de la mujer rana de Mandalorian. La que lleva una mochila con los huevos... Sí, que se la empiezan a comer y que Grogu se la come. Eh, precioso, precioso. Yo... Es que... Yo lloraba, tío. Yo veía ese cosplay y yo a la tía le dije en inglés me encanta tu traje y se me estaban saltando las lágrimas y me digo ¡Soy gilipollas, tío! Es que era precioso. ¿Sabes apreciarlo? Es decir... No sé, tío. Con porto afición. Hemos consultado al Ángel de Luz o sea, sé, Google por Star Wars Heladeros y ya sé por qué son los heladeros. ¿Qué son? Te lo cuento. Es que no me acuerdo. No, esto es en Bespin. Es Bespin, ¿verdad? En Bespin. En Bespin. Sabía que era algo... Cuando Lando ordena evacuar Bespin pues claro, se forma un caos y hay un... Que me río de la anécdota. Es que es muy bueno, tío. Y cuando Lando... Pues claro, se forma un caos y pues todo el mundo se va yendo y tal y cogieron a un tío y le dieron... Es un tío con un mono naranja. Un mono naranja y como un cubo. Un cubo. Que es una ladera. Eso sirve para... Ah, es una ladera realmente. Eso sirve para... Eso tú echas los ingredientes y te hace helado. Te hace la mezcla del helado. Y es que la historia, claro... Es decir, estamos... Cuando se grabó esto pues las cosas no eran como lo teníamos ahora. No, de hecho... Las partes del traje de Boba Fett original se sacaron de un garaje y en una de las brazales lleva una calculadora acasio. Ese es el nivel. Claro. Por eso te digo. Es decir, es... Entonces, como tenían que coger a los extra le dijeron coge lo primero que encuentres fuera un almacén para preparar el almacén y un tío que coge una ladera. Ah, o sea que es una ladera... De verdad. Pues ahí está. Ahí estaba un grupo... Un grupo, pero... Me atrevo a decir que podían ser 100 personas. Pues mira, es decir... Eso estaba bastante bien. Tengo que preguntarte, es decir, estas cosas que tenemos o que yo veo en España muchas veces de la Lección 101 o la Escoria Rebelde o tal. La 501, la Rebel Legion, el Mandalorian Mercs. Sí, y luego hay otro que también que es la Escoria Galáctica que son los restos de mercenarios del borde exterior. Allí se vienes y se agrupaban. Sí, había una zona especial para asociaciones de este tipo. De hecho estaban... Les mando un saludo, aunque no hablan español. Alguien hablará español, digo yo. A los cosplayers de la Antigua República, que también es una pequeña asociación que hay de fans que me acogieron. O sea, me siguen en Facebook porque yo he hecho mucho cosplay de Caballeros de la Antigua República. Y la verdad es que es una asociación súper maja. De hecho, cuando estuve en Orlando, el chico que lleva la asociación me reconoció por la calle sin cosplay. Que yo había pasado por la... O sea, había pasado por el evento sin pena ni gloria. O sea, como cosplayer famosa. Comillas, comillas, muchísimas. Vamos a hablar como civil. Sí, claro. Y de repente, un tío me di por la calle cruzando la acera en Orlando y me dice tú eres Nebula Luen. Digo, me dejas de pasta de boniato, tío. Y nada, desde ahí nos seguimos y tenían su huequito allí, su pequeño puesto y me dieron una insignia muy chula y estoy muy feliz con ella. Sí, además, yo, por lo poco que sé, nosotros lo vivimos aquí muy intensamente, nuestros gustos, pero ellos lo viven... No voy a decir más, pero sí tienen mucho este rollo asociativo. Sí, es que en Estados Unidos creo que... Una cosa que es muy llamativa para nosotros... A ver, los españoles sí que somos... O sea, el carácter latino sí que es muy abierto y dame un abrazo, dame besos y tal, que eso en Estados Unidos no. Pero por otro lado, por ejemplo, vas en el autobús, estás haciendo cola y se ponen a hablar contigo. Son muy amistosos en ese sentido. Entonces, sí que hay... ¿Sabes? Un sentimiento de comunidad. También es verdad que Estados Unidos es muy grande. Entonces, todos los grupos que se hacen son muy grandes porque en Estados Unidos básicamente hay mucha gente, ¿no? Y como he dicho antes, California es tan grande como España. Entonces, por eso también las asociaciones son muy grandes pero es verdad que tienen ese carácter amistoso. Nosotros hicimos un amigo haciendo cola para hacernos una foto con el actor del emperador, con Ryan McDiarmid y nada, le seguimos en Facebook, nos felicitamos por los cumpleaños y somos súper colegas de la Star Wars Celebration. Y de ahí sale la amistad de eventos. Sí, correcto. A ver, yo creo que hemos tratado bastante bien todo el tema de lo que rodea la Star Wars Celebration. ¿Se te quedaba con el tintero? Nos quedamos con ganas de ver una exposición que había en el piso de abajo, en el sótano de Mandalorian, que había una exposición de réplicas y de artefactos de la serie. Ahí era muy difícil entrar. Tenías que tener la entrada de antes. O sea, nosotros bajamos a hacer cola varias veces y el número de personas era muy limitado para la exposición y no conseguimos. Eso es lo único que me quedó así un poco de espinita por ver. Me hubiera gustado verlo. Otras cosas, bueno, pues cuando vas a una Celebration siempre sabes que vas a tener que elegir. O sea, no vas a poder verlo todo porque hay varios paneles a la vez, hay muchos al día, si consigues uno no vas a conseguir otro, si haces cola te estás perdiendo otra cosa. Pero eso sí que me quedé con las ganas de ver la exposición de Mandalorian. Me queda, es decir, quizás esta pregunta tenía que haber sido del principio. Vale, tú te compras la entrada, es decir, casi que estás obligado en el momento que te compras la entrada con un año de antelación a buscarte el alojamiento. Correcto. Es decir, lo digo porque es que también se agota muy rápido porque hay, por así decirlo, hoteles asociados a la Star Wars Celebration que se consideran oficiales, normalmente son los que están más cerca del evento o de ciertas compañías. No sé muy bien cómo funciona. Que a lo mejor tengan una lanzadera al evento o algún rollo de esos. Se llenan muy rápido. O sea, en cuanto, mira, este año Londres se avisó, o sea, siempre en la gala de clausura que también estuvimos, se anuncia por primera vez dónde va a ser la siguiente Celebration y en cuanto se anunció que iba a ser en Londres, a la semana o así salieron las entradas, se agotaron las Jedi, ya están agotadas con un año de antelación. Están agotadas las del sábado que siempre es el día más fuerte y los hoteles ya están a tope. Ya están petados. Ya están petados. O sea, tienes que ser muy rápido para conseguir. Obviamente siempre, o sea, nosotros nunca hemos ido ni a un hotel de los oficiales ni los más cercanos ni hemos conseguido entradas especiales como las Jedi y siempre hemos disfrutado de la Star Wars Celebration una barbaridad. O sea, que no limita una cosa como para plantearte si ir o si no, pero las cosas grandes se agotan excesivamente rápido. Es decir, es simplemente una precaución de que si estás interesado a ir, pues bueno, a lo mejor el día que estamos grabando esto llegas tarde y el día que estás escuchando seguro. Pero bueno. De todas formas es eso. A ver, lo que interesa es acudir el sábado porque el sábado suele ser el día gordo pero el resto de días ya os digo que es que siempre hay sorpresas. Es disfrutar. Es ir y disfrutar. Si te gusta Star Wars te va a gustar ir a la Star Wars Celebration y si no ha sido a ninguna más porque la primera es además como aficionados españoles que somos que no tenemos todavía aquí en España ese tipo de eventos tan dedicados a algo en especial, a un fandom especial ni que vengan tantos famosos ni tal. Es una experiencia fenomenal. Es maravillosa. Cerramos un poco Star Wars Celebration Anaheim que bueno. Podríamos dedicarle casi un podcast completo hemos estado casi una más de media hora larga pero el viaje sigue y cerramos Star Wars Disneylandia y nos vamos a conocer al enemigo básicamente. Vamos a la Warner. Nos vamos a la Warner. Aquí quería llegar yo. Y voy a hacer la pregunta tonta. ¿Por qué la Warner? Sé que es una escala más en el viaje y que tienes que verlo. Nos planteamos varios estudios de televisión y nos cuadró bien Warner. Queríamos ver estudios en Hollywood. Punto. Básicamente es eso. Queríamos ver un sitio como ese y nos cuadraba bien la Warner. Vimos precios, horarios, tal, nos cuadra bien y nada, para allá que fuimos la verdad. A mí particularmente a ver, a mí me gustó mucho el tema de ver los sets. Estaban sets de rodaje. Obviamente, por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver de Big Bang Theory o The Friends, pero obviamente ya nos están grabando. Entonces, hay sets de series. Nos enseñaron sets de series que yo no conozco, pero es muy interesante verlo porque lo de siempre. Los escenarios siempre son más pequeños de lo que te imaginas en la televisión. La cantidad de focos que hay es inmensa. Es muy... Es un... Mola mucho. Y se ve el atrezo y tal y te enseñan también... Hay una nave que es la que a mí más me gustó por el crafteo, ¿no? Que es la nave de los carpinteros. Y ahí se ven los materiales que se utilizan para hacer el atrezo de los sets y tal. Y luego, me gustó mucho que nos hicieron un recorrido en autobús y nos estuvieron enseñando lo que son los estudios por fuera. Son calles que están habilitadas con escenarios para películas y se utilizan en muchas. Aquí pusimos un cartel de no sé qué y tapamos esta ventana con una cortina y era el escenario de La La Land cuando no sé quién sale por no sé dónde. Y esta, la única que reconocí, esta es la escalera por la que Spiderman baja boca abajo y se da el beso con la tía esta. Y yo, ah, mira, qué bien, hay foto, foto. Y nada, luego tienen una parte que es así ya más, por así decirlo, artificial, ¿no? Más para el turista que sí que tiene el escenario de Big Bang Theory, el sillón original y tal, te puedes hacer fotos allí, el de Friends también. De hecho, hay un bar que está todo decorado con motivos de Friends. Está la cocina, está, bueno, el sillón de Friends que está en todas partes, está enfrente de una fuente y luego te lo puedes encontrar también en un escenario que tienen en el bar en el que se van a tomar. Sí, sí, el centro del Perk. El centro del Perk. Pero nada, a ver, a mí esa visita me pareció sobre todo interesante porque a mí me gusta mucho como, no soy ni siquiera aficionada, pero me gusta mucho el tema de los efectos especiales, el tema de las pantallas verdes, los escenarios, los grandes que son, los pequeños que son, los trucos, ¿no?, que hacen para grabar las películas y las series y tal. Entonces, estar dentro de un sitio donde se ha hecho la magia es muy interesante. Es sobre todo interesante. volvemos a la sensación de Nueva York, ¿no? Es decir, lo reconozco, es decir, lo he visto. Sí, además es que es muy curioso porque son como dos calles llenas de edificios muy diferentes y cada edificio es un set. Entonces, es como, es muy loco porque dices, madre mía, o sea, es que giras la cámara y estás grabando una cosa de una película, giras la cámara, cada edificio es diferente, con un estilo arquitectónico, con, ¿sabes? Y luego, pues la forma que tienen de poner, pues eso, adornos, atrechos, luces, pues se convierte desde Spider-Man hasta, pues yo qué sé, es que no me sale ahora, pues una película de ciencia ficción. La La Land. Sí, de La La Land había. Ya está, si es que decir, Spider-Man y La La Land es como... Sí, sí, el día y la noche, ¿no? Pues... Más o menos. Bueno, ahora cogemos el coche, ¿no? Porque ya dejamos momentáneamente Los Ángeles porque nos vamos a ir a visitar la fabulosa Las Vegas, pero en el viaje al coche, es decir, nos metemos en la América... No voy a decir profunda, pero... Es la ruta 66. Hicimos una parte de la ruta 66. Como el viaje de Los Ángeles a Las Vegas, del tirón son cuatro horas, que es como ir, pues eso, de Madrid a Valencia, nos planteamos ir visitando diferentes puntos en carretera para pasar el día pues un poco más ameno, ¿no? No pasarte cuatro horas de coche. Claro, efectivamente. Entonces pasamos por diversos sitios. A mí me hizo mucha gracia... A ver, y algunos por los que pasamos estaban cerrados. Me hizo mucha gracia una granja de botellas de... El rancho de botellas de Elmer, del tío Elmer. Pero, a ver, rancho de botellas. Es que eso hay... Tenéis que buscarlo en Google porque no sé si me voy a explicar bien. O sea, es como una especie de exposición al aire libre en mitad del desierto. Pues es una zona al aire libre delimitada donde pues un señor en su tiempo libre o no, no lo sé, empezó a coleccionar botellas. Sí, es que lo estamos viendo. Se lo estoy enseñando. Hemos hecho un ángel de luz. A coleccionar botellas y artefactos de metal de distintos tipos, ruedas, tal, y a convertirla como, bueno, por así decirlo, en arte, ¿no? Poner botellas sobre estructuras como con ramitas de metal, ¿no? Y entonces es como una... como árboles hechos de botellas. Sí, es como si dijéramos una... esta artística moderna en la que se hacen árboles de botellas. Sí. Y no tiene... Poned, es decir, hacer lo que hemos hecho nosotros para que entendáis un poco... El rancho de botellas, árboles de botella, el rancho de Elmer, que falleció hace poco además el señor y bueno, era muy querido en la comunidad por lo visto. Y a mí me encantó, o sea, es un sitio muy diferente a lo que ves en cualquier lado, o sea, es muy curioso, a mí eso me gustó mucho. Luego paramos a comer en el Pegisus de la ruta 66 que justo pilla al lado de una base militar. Entonces, Adrián estaba encantado, él es militar, pues además empezaron a pasar carros de combate por al lado que aquí en España en España no te dejan, por lo que tengo entendido, no te dejan ni arrancarlo de lo que cuesta el combustible, ¿sabes? Ahí ya no me meto. Bueno, sea como sea, ahí hubo un desfile improvisado y nada, debían estar haciendo algunas maniobras o algo y muy guay, la verdad. Y nada, eso lo vimos desde el Pegisus, el Pegisus muy guay, bueno, la comida pues típica americana, muy grasienta, muy... Mucha hamburguesa, muy grande. Sí, además es que, bueno, luego lo diré más adelante, pero el único sitio donde comimos bien bien fue en Disney, tío. Es que Disney es otro mundo, ya te contaré. Pero el resto de sitios donde comimos era todo súper procesado, bueno, es la típica idea que tenemos de la comida estadounidense. Cocinado con muchísima grasa, muchísimas salsas, de hecho, nos pasamos por un sitio en el que vendían fruta y le echaban salsa por encima, que era como, no me eches salsa al kiwi, señora. Al kiwi. Un plátano. Le ponían una salsa además que tenía un aspecto como de salsa picante. Digo, ¿qué estás haciendo, tío? Es fruta. Y eres sano, por eso tienen que echarle salsa, habrá que dejar de ser sano. Madre mía, es que es increíble, sí, sí, sí. Pero bueno, eso. Y luego quisimos pasar por el pueblo fantasma de Cálico, que de hecho me recomendaste tú buscar pueblos fantasma, pero cobraban por entrar, estábamos muy cansados, hacían muchísimo calor, muchísimo, estaban como 40 grados, ya estábamos llegando pues al desierto de Nevada. Y nada, nos hicimos una foto delante del cartel que ponía Cálico, no se ve muy bien, y cogimos el coche y seguimos. Y aquí Paz y después Gloria. Sí. Vale, y ya llegamos a Las Vegas. A Fabulous Las Vegas con sus carteles de Atorni, Atorni. De abogados. ¡Abogados! ¡Abogados! Bueno, vamos a ver, Las Vegas es un sitio turístico, es decir, es una bombilla en el desierto, literalmente. Totalmente. Y es un sitio que a los turistas se encuentran entre el amor y el odio porque es como que nadie quiere, como que no quieres ir y como que hay gente que siente una curiosidad morbosa por un sitio decadente, es decir, no sé, es que no sabría decirlo. Yo ahora, o sea, a posteriori puedo decir que Las Vegas no me gustó. no es un ambiente que sea de mi gusto. Es fiesta todo el día, bebercio, prostitución, es que es verdad que es como que te has dicho tú, es decadente dentro de un aura de riqueza, ¿no? de esos edificios gigantescos, con formas extrañas, ¿no? Nosotros nos alojamos en el Luxor que es el que tiene forma de pirámide con temática egipcia que es eso, es un sitio curioso de visitar, ¿sabes? Es un sitio que a mí me ha gustado visitarlo pero no volvería, ¿sabes? no sé si me explico bien. Luego al lado estaba pues un, ahora mismo no me acuerdo del nombre, un hotel que estaba conectado con el Luxor que era como un castillo que parece Duloc, yo decía, es que esto es Duloc, tío, o sea, acabas de llegar a Duloc, bienvenido. Y toda esa zona así pues como de hoteles con formas pintorescas y las calles decoradas con mobiliario urbano pintoresco, ¿sabes? Una manzana gigante, hay un edificio que alrededor del mismo pasa una montaña rusa, hay una estatua de la libertad muy extraña, muchos carteles, muchas luces, es un sitio muy loco, mola, o sea, mola visitarlo, por haber vivido la experiencia. Por decir, ya he pasado, ya he pasado y ya está. Ya está, muchas gracias. Sí, o sea, está guay y luego lo que más nos llamó la atención porque Las Vegas se supone que es el sitio de la fiesta continua y la jarana y la piscina de Luxor cierra a las 6 de la tarde y nosotros hay que pagar a la socorrista. ¿Qué me estás contando, colega? Y luego las normas de la piscina eran muy graciosas, o sea, todo el mundo tenía que entrar a la piscina acompañado en plan, claro, si vas pedo, pues qué. No sé, muy loco, muy loco, acompañado. ¿Qué me estás contando? Cuando decimos entrar a la piscina, tienes que entrar a la piscina, al recinto de la piscina. al agua. Al agua no puedes meterte solo. Yo me rompo la caja. Es muy gracioso, tío. Y eso, cierra a las 6, ¿sabes? Y a las 6, en el desierto de Navada hace un calor que te mueres y tú lo que quieres es bañarte, tío, y te están echando. Pero claro, pero es que tienes que irte al casino a apagar el agua. Sí, sí, nosotros fuimos al casino el último día. Fuimos a Drillos. Y de hecho, no sé si se oye. Si se ha oído, en este momento tenéis dos opciones. Si conocéis a Carlos. Tengo dados aquí, ¿vale? Es decir, si los habéis escuchado, a lo mejor habéis escuchado el regalo que me ha traído, que me ha traído unos dados del casino y si no, pues habéis estado un momento en blanco de un gilipollas con los dados. Pero bueno, que sepas que me trajo unos dados del casino. unos dados que se usaron en realidad. Alguien perdió dinero con estos dados. Sí, sí, fuimos al casino. El casino, a ver, se encuentra, porque los hoteles, las habitaciones están pues en la zona más exterior del edificio y luego en la zona central del edificio pues son casinos, está abierta, o sea, es prácticamente diáfana. Son casinos, son restaurantes, tiendas, como he dicho antes, unos hoteles están conectados con otros precisamente porque en Nevada hace un calor que te cagas, o sea, es que salir a la calle de día en Las Vegas en mayo, junio, que es cuando nosotros fuimos, era, vamos, morir. Entonces, los hoteles están interconectados y puedes pasar toda la ciudad saltando de hotel en hotel prácticamente sin pasar por la calle. y a ver, a mí, como he dicho al principio, el tema de los ciclos del sueño me afecta mucho y los hoteles en Las Vegas están siempre a oscuras como si fueran las 11 de la noche. Son las 11 de la noche en interior perpetuamente en todas partes y entonces, como no puedes salir porque hace muchísimo calor y además las ventanas de nuestro hotel están cubiertas por un anuncio. Madre mía. O sea, el Luxor, si lo buscáis, es un hotel que tiene forma de pirámide y es negro. Está cubierto por, pues, como un vinilo con agujeritos minúsculos como los anuncios de los autobuses. Entonces, te levantas por la mañana y no ves el sol normal, ves una cosa tenue, extraña, que no entiendes muy bien. Tienes el aire acondicionado puesto a toda mecha y cuando sales a desayunar, pues, estás saliendo de la habitación a la zona central del hotel que está en perpetua noche. Entonces, eso para mí es muy... A mí me dejó loco. ¿Salgo a desayunar o debería de cenar? No sé. Yo empecé a tener hambre a horas extrañas. De hecho, bueno, me pilló un catarro porque también el aire acondicionado en esos sitios está a tope y nada, pues eso, es una vida disoluta de vicio y excesos. Que es eso, es muy curioso de ver, pero ya está. Bueno, y a ver, la... Realmente, la gente que no conozca Las Vegas, que diga, yo no la conozco, pero bueno, más o menos me lo he estudiado un poquito. Las Vegas realmente es una calle. Es una calle en la cual se pegan los hoteles. Un día llegó un cowboy y dijo, voy a poner aquí un casino. Sí, y ya está. Y así empezó. Y en esa calle se han puesto todos los casinos y detrás de esos casinos se han puesto todos los... el resto de cosas, las casas donde vive la gente y tal. Tengo que preguntarte por ciertas cosas, ¿vale? Es decir, ¿el strip de Las Vegas es como nos lo imaginamos o como se muestran? A ver, lo que es el strip de Las Vegas, está el strip actual que es donde nosotros nos alojamos, que es la zona de los grandes hoteles, el velayo con las fuentes y todo eso. Eso es muy bonito. Es muy espectacular, realmente, sobre todo por las luces, por la noche, obviamente, porque de día ya os digo que pasear por ahí es un suicidio. Pero por la noche es muy llamativo, es muy bonito, es muy interesante ver eso. Es un contexto diferente a lo que podemos ver. Además, como no salió lo de Eurovegas, pues aquí en España no tenemos de eso. ¡Fástima! ¡Qué pena, eh! La cuestión es que sí, o sea, es muy bonito, es bonito. Las Vegas de noche mola, las Vegas de noche mola, pero te pones a pasar por las calles y te encuentras una vez más a olor a porro. Luego, es muy curioso porque no sabemos de dónde salían ni qué tipo de negocio era el suyo. chicas pues vestidas con muy poca ropa, con plumas, así como de cabaretera. Vamos a pensar que eran coristas. Sí, bueno, vestidas de coristas pero continuamente pidiéndose hacerse fotos con la gente y tal, como para que les dé dinero y eso. O sea, es como el Mickey Mouse de Puerta del Sol pero versión en Las Vegas. Pero con coristas. Y eran chicas muy jóvenes a nosotros nos dio la sensación pues de que eran estudiantes que aprovechaban sus días de vacaciones para sacarse un dinero o algo, no sé. Queremos pensar bien. Pero buf. Vamos a decir que queremos pensar bien. Y luego pues muchas personas por la calle dándote tarjetas de prostitutas que al principio las rechazábamos pero luego llegó un momento en que veíamos que cada uno nos daba una diferente entonces empezamos a coleccionarlas. Oye, ¿a quién tienes tú? Pues yo tengo a Sandy. Yo tengo a Bárbara. Yo tengo, ¿sabes? Es como otro universo también. Es como ir a otro mundo. Es decir, no es que estemos alabando nada de eso pero lo cierto es que Es curioso. Pero es que entras y parece que vuelvo a hacer la referencia al GTA. Yo en Madrid y aquí en España eso no me pasa. No, a menos que transites ciertas zonas muy concretas muy concretas en horarios muy concretos y si lo buscas. Pero es que esto volvemos a decir siempre esto era por la noche en la calle principal prácticamente. Además es muy curioso porque bueno posteriormente bueno lo voy a decir fuimos a un museo al museo de los neones de Las Vegas que estuvo muy interesante porque nos contaron un poco la historia de Las Vegas a través de la cartelería y claro es que hay una época de Las Vegas que fue como en los años 90 Las Vegas empezó a construirse si no recuerdo mal alrededor de los años 40 o sea es que tiene menos de 100 años la ciudad de Las Vegas es una ciudad muy es que es eso es muy joven igual que Estados Unidos pues es un país muy joven en comparación con los países europeos y hubo una época a la que llamaron la época familiar de Las Vegas que es como por los años 90 2000 donde Las Vegas comenzó a hacer una transformación para que también los niños pudieran acudir de ahí el tema de la montaña rusa hoteles que parecen castillos ¿sabes? eso surgió un poco en esa época y te hace pensar como coño puedes decirlo perfectamente puedes pensar en que Las Vegas es un sitio familiar y había muchos niños había muchas familias con niños o sea claro obviamente no voy a juzgar porque a lo mejor estaban ahí solo un día o estaban no te vayas de vacaciones con un niño de 6 años a Las Vegas tío o sea hay sitios muchísimo mejores donde llevarte a un niño creo yo pero es muy curioso como en la evolución de la ciudad hubo un momento en el que a algún lumbrera se le ocurrió que podían hacerla amistosa para las familias no lo es decir tampoco te lo no tengo tanto conocimiento de la zona pero es decir no podría ser como se hace en los viajes turísticos como tener Las Vegas como centro para luego ir a visitar otras cosas a ver sí de hecho nosotros la utilizamos así porque nosotros visitamos Las Vegas principalmente porque queríamos hacer actividades alrededor o sea a mí Las Vegas pichi pichi me da un poco igual luego visitamos lo que era antiguamente el strip que es la calle Vermont que es donde empezaron los primeros los primeros casinos ah Fremont no sé sí es Fremont sí lo acabo de leer Fremont no Vermont Fremont y y es una calle a ver obviamente es más pequeña que el strip actual es una calle muy espectacular porque está cubierta por una pantalla LCD presupongo o 10 lo que sea donde está continuamente pues proyectándose cosas y hay un momento en que en que puedes quedarte a ver una especie de espectáculo de luz y color en la pantalla con música y tal y pues está guay o sea es la pantalla más grande que vas a ver en tu puñetera vida ¿sabes? y luego esos 200-300 metros de calle están recorridos por una tirolina que me parece a mí eso me parece lo más guay yo me quise subir pero mis amigos no y estábamos ya un poco hasta las narices de pasear pero a mí es que las tirolinas me y funcionaba la tirolina la gente estaba sí, sí la gente se estaba tirando continuamente de hecho había dos tramos y podías hacer supongo que sería más barato hacer media calle o hacer la calle entera y mola mucho o sea porque son 300 metros de tirolina me parece muy guay ¿sabes? en toda esa mezcolanza de cosas prostitutas yonkis porros y tirolina conciertos tetas tirolina lo mismo al tirolina estaba por si quieres evitar eso ¿sabes? sí, es el viaje rápido es el viaje rápido bueno por lo que me estás diciendo al fin y al cabo es decir Las Vegas vamos a darle el punto este mágico de es diferente es muy diferente es diferente pero que es lo que acabamos de hablar es decir es que es la depravación es como que vas de paso ¿no? sí y ya está sí, nosotros fuimos para nosotros sí, nosotros fuimos a Las Vegas principalmente por ir al campo de tiro ahora hablamos de eso y al cañón del Colorado y ahora hablamos de eso sí campo de tiro campo de tiro muy guay la hostia ahora quiero ahora Neulanuben se ha hecho probar no, no, no de hecho puse un disclaimer en Twitter porque me saqué me saqué una foto con las armas y dije a ver como actividad turística está muy bien está muy bien y mola mucho disparar y es muy divertido entras al campo de tiro te dan unas instrucciones que bueno una vez más Estados Unidos en toda su gloria ¿no? diciendo pues no dispares a otros no te dispares a ti por favor y yo que tengo un poco tendencias suicidas a veces dije bueno gracias no pensaba hacerlo aquí no es mi ideal ¿no? de suicidio pero gracias la cuestión es que pues eso te dan unos auriculares de protección unas gafas y te meten a una a la zona de tiro que nosotros fuimos a un campo de tiro de interior o sea que era la típica galería de tiro sí una galería de tiro donde va el personaje principal a desfogarse cuando con un vasito de leche esas mierdas bueno lo guay es que nos fueron a recoger al hotel en un en un hammer entonces la experiencia ya mola ya completa sí sí además sin cinturón de seguridad y ni nada unos baches flipantes el conductor mirando el móvil en la carretera o sea la experiencia total a ver a mí a mí esto no lo sabía pero ya me está diciendo que te fueron a buscar un hammer bien yo en Estados Unidos puedes mirar el teléfono en la carretera y hablar vale eso también pero lo que me ha roto es que no haya cinturón de seguridad no te llevan pues como si fueras el recluta y ni en la parte de delante yo no sé yo iba atrás en uno vuestro coche vuestro coche de alquiler si tenía sí por supuesto ah vale 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 es para organizarme yo la cabeza sí no pero ahí pues era ahí a lo loco agárrate aquí una barra y reza madre mía y nada pues eso llegamos a la galería de tiro y a mí lo primero que me impresionó es que al fondo de la galería de tiro había un tío tirando con un barret que si alguien no sabe lo que es eso te iba a decir pues es un pedazo de bicho es una armada que no sé si el barret es calibre 50 no lo sé pero no lo sé pero invocamos ahora mismo al ángel de luz es un pedazo de fusilaco impresionante entonces aunque tú lleves las el barret calibre es que aquí en google pone calibre 50 calibre no sé cuánto vamos a ver imágenes fusil de francotirador bastante tocho bueno lo que sea sí pongamos y hacía un ruido sabes nosotros llevábamos los auriculares de seguridad y no no era los oídos o sea es que era el rebote de la onda expansiva en el cuerpo o sea nada más llegar ves a un tío además era un tío mayor disparando un barret en tu cara y es al principio da miedo luego ya ves que todo el mundo está cumpliendo las normas de seguridad y dices vale no voy a morir aquí sabes sin dejar de recordar que estamos en Estados Unidos pero bueno y es muy gracioso porque a ver fuimos a esto fuimos cuatro Sae y Yuna se quedaron en la piscina ellas no quisieron pegar tiros yo me fui con los chicos y y claro pedimos una serie de armas cada uno y nos las trajeran todas en un carrito como el típico carrito que te traen de la cocina ¿sabes? si de estos coplanitos ¿sabes? te traen tu carrito con tu con las armas que hayas pedido nosotros habíamos reservado con antelación y su munición tienes un instructor y nada pues te va contando un poquito como funciona todo arma por arma y y te preguntan es decir vosotros sois españoles si y no he perdido ningún tipo de pregunta ni nada raro es decir llegas allí y decir ¿qué quieren ustedes? pues queremos disparar no porque ya sabéis que Estados Unidos es la cuna del capitalismo y en Estados Unidos si puedes pagarlo puedes hacerlo vale y este sitio está habilitado para eso y es turístico y punto pelota no es decir va más mi pregunta no va tanto a me explico mi pregunta no va tanto a la crítica sino un poco porque me parece muy curioso de que no te pregunten es decir que si te preguntan no te preguntan no te piden pues firmar unas cosas poner tu nombre bla 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 ciertas formalidades pero la verdad es que es muy laxo realmente o sea para un español es una cosa que dices madre mía ¿dónde me estoy metiendo? vale llega el carrito de la compra y ahí tenemos a ver yo me pedí armas bastante ligeras y con poco retroceso porque a mí o sea yo había visto vídeos de tías disparando por ejemplo con una magnum que es una pistola para ser una pistola bastante pesada y ver como la pistola del retroceso les pegaba en la cara yo no quería eso entonces yo me pedí una pistola Glock que es bastante normalica la pistola del Resident Evil como suele decir y es la que utilizan en The Expanse modificada es la que lleva drummer modificada lleva una Glock y me pedí un subfusil MP5 que es eso pues es un fusil de asalto pequeñito manejable y con poco retroceso entonces nada pues eso yo el fusil MP5 es el que lleva John McLean en la jungla exactamente ya está es decir típica J pues sí y nada muy bien fue muy divertido te colocan te colocan el objetivo que es pues la típica está un papel grande con forma de persona le dan un botoncito está unido unas pinzas a un carril se va para atrás claro se va hasta el fondo de la sala y tú le disparas el instructor te dice un poco pues como disparar como colocar las manos y yo le decía seguro que no tiene mucho retroceso porque a mí me da miedo y el tío no 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 estas armas que me las eligió Adrián que es mi marido que es militar o sea que yo confío en él yo no iba a disparar el Barret ¿y tenía mucho retroceso? no 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 la verdad es que fue una gozada el retroceso justo como para además ¿sabes lo que más me gustó? porque yo he jugado Airsoft y yo he disparado armas de Airsoft la sensación cuando sale el casquillo del arma mola mucho o sea claro dices esto es real esto es una jodida pistola de verdad es muy guay o sea yo recomiendo la experiencia porque porque te sientes como si estuvieras en una película obviamente no recomiendo que la gente se compre armas y no o sea la sensación de cuando viene ya me explicaste es un poco la sensación de cuando llega el tío y está disparando el Barret pero la sensación cuando llega el carrito con las armas es como de es que ves a un tío vestido de militar ahí todo grande todo gigantesco un bigardo y viene con el carrito ahí ¿sabes? y no te da sensación de lo que voy a hacer ahora es que sí o sea la anticipación es muy guay y luego pues eso es que no me acuerdo el nombre de las armas que pidieron los demás pero pero vamos pidieron escopetas pidieron fusiles de asalto de la segunda guerra mundial porque además tienen paquetes temáticos tienen paquetes Call of Duty y te sacan las armas del Call of Duty paquetes de diferentes videojuegos paquetes temáticos de diferentes épocas de segunda guerra mundial de todo o sea ahí tienen hasta una Mauser que eso es un arma alemana de la una arma nazi sí y eso y así de pistola pues recuerdo que Adrián disparó una Colt una 1911 que es su pistola favorita es la que usábamos cuando jugábamos en el Soft teníamos la 1911 y muy guay la verdad y alguna que te la escopeta alguna arma histórica y muy bien él se cogió 4-5 y los otros compañeros otras tantas muy divertido la verdad muy guay ¿Repetiste alguna ya que estoy aquí cojo otra del paquete no porque no sé tío es que estuvo muy bien es que ellos cogieron muchas yo a lo mejor porque por ejemplo el MP5 es un subfusil y el subfusil se puede poner en dos modos se puede poner modo tiro a tiro modo manual bueno modo disparo a disparo o modo automático que es cuando tú presionas el gatillo y sale una ráfaga de balas entonces es muy guay porque primero te lo ponen en modo disparo a disparo para que te hagas un poco con el tacto del cacharro y luego te dice ¿te lo pongo ya en ráfaga? y dices sí y hace te has gastado ya en dos segundos te has gastado el cargador en modo ráfaga a ver es muy guay ahí sí que se nota más el retroceso porque el arma se te va un poco para arriba si no tienes experiencia como yo con armas reales pues obviamente sabes pero precisamente yo escogí el mp5 porque sabía que no se me iba a pirar el arma a tomar por saco ni me iba a hacer daño ni nada si tuviera que hacer esta actividad yo hubiera escogido la misma salva de hecho hay un pack que es para mujeres yo hubiera cogido el de mujeres no tengo ningún problema en admitirlo pero muy guay de hecho lo que más recuerdo ya no es yo disparando sino ya te digo la sensación de sentir los disparos del barret en el cuerpo es nada más llegar es muy impresionante es muy impresionante y había gente de todo tipo mayores jóvenes había niños eso yo no voy a comentar nada sobre eso había de todo vamos a cerrar ese tema no por nada sino por seguir avanzando y porque no parezca que estamos financiados por la asociación nacional del rifle porque lo que llega ahora mismo es un poquito yo creo que es muy bonito es decir es otra cosa completamente diferente al principio del podcast le pregunté hablábamos un poco de lo que nos gusta de los viajes y yo comentaba que sí que tengo pendiente el viaje a los parques nacionales de Estados Unidos que Teodoro Roosevelt no Teodoro Roosevelt no luego hago un ángel de luz y lo digo el presidente de los Estados Unidos que voy a decir sí creo que es Roosevelt dijo que Estados Unidos no posee grandes museos en su momento pero que sus museos están en área libre porque son los parques nacionales de hecho hizo muchísimos parques nacionales y es cierto que la costa oeste tiene gran cantidad de parques nacionales y vosotros visitasteis uno que es el del el gran cañón del Colorado sí sí además bueno pues dijimos una vez más este es un viaje de una vez en la vida vimos que había una empresa que ofrecía viajes en helicóptero y sin dudar cogimos el paquete porque a ver también para viajar desde Las Vegas a Colorado eran bastantes no sé si eran dos horas o así en coche estábamos muy cansados y entonces pensamos que qué mejor idea que cogernos un buen helicóptero sí sí un buen paquete de viaje nos vino un autobús a recoger al hotel y nada pues llegamos allí al aeródromo y muy guay la verdad todo muy tuvimos un vídeo de seguridad ninguno de nosotros había montado antes en helicóptero y la verdad es que montar en helicóptero es muy guay también mola mucho lo recomiendo yo a la vuelta me mareé un poco a la ida no pero muy guay además es un viaje media hora ida media hora vuelta y te dejan en una zona bastante alta del cañón con muy buenas vistas muy bonitas el tiempo que estás allí no es mucho pero suficiente para ver el paisaje la verdad te dan una merienda que una vez más la comida en Estados Unidos es basura o sea que nos dieron como tío es que yo yo pensaba esto lo hacemos en España y te damos un bocata jamón y una cervecita ¿sabes? o yo que sé un bocata jamón caramares un pincho de tortilla ¿no? te quedas como Dios pues nos sacaron una una cestita pues nada con unas chocolatinas unos crackers o sea cosas así como muy de raciones del ejército venir y disparar las raciones del ejército están mejor que eso te lo aseguro que las he probado me voy a preferir una ración del ejército no sé y eso sí una copita de champán ah que bien así muy guay el piloto de bio no ah vale el piloto muy majo era italiano nos estuvo contando ahí cosillas y tal y las vistas espectaculares es como viajar a otro planeta ir al cañón del colorado solamente estuviste en la parte alta es decir no es que tampoco no es como bien es decir si tengo conciencia como dices tú de las películas de ver el cañón del colorado y claro que se puede hacer en el gran cañón del colorado es decir porque lo que dices tú llegas a una parte alta lo ves mirar y mirar admirar el paisaje y sentirte como si hubieras viajado a otro planeta o sea pero luego también ves esta gente que baja en rafting o esta sí bueno pero que son otras cosas que se pueden hacer sí claro a ver hay muchos paquetes para visitar nosotros escogimos este pero hay otras actividades que se pueden hacer y otro tipo de bueno para otro tipo de gustos nosotros pues queríamos ver vistas y la verdad es que está muy guay porque cuando visitas o sea cuando sales en el helicóptero pues como a los 10 minutos o así pasas por encima de una presa que es la que surte de agua a Las Vegas la Hoover sí correcto y todo el tiempo el paisaje es espectacular o sea yo lo recomiendo mucho ya os digo que el tiempo que pasas en el cañón poniendo los pies no es mucho pero yo creo que es suficiente ¿sabes? te sacas la foto no sé incluso yo creo es decir corrígeme ¿vale? que lo estoy pensando la visita al Gran Cañón del Corrado también se supone que es también el viaje sí, sí, claro no solo poner los pies en el cañón sino que te tiras una hora viendo el paisaje desde un helicóptero y es espectacular además no sé cuál es el criterio pero en helicóptero te colocan según tu peso para equilibrar no sé qué mierdas y a mí me tocó delante o sea que yo fui muy feliz yo estaba delante en el medio estaba en el mejor sitio y vi unas vistas increíbles y bueno todos los vimos porque obviamente el helicóptero es turístico y está preparado para que todo el mundo vea pero yo estaba en una posición privilegiada y la verdad es que es muy muy bonito muy bonito además también estar en un helicóptero te pones los auriculares vas hablando por el micrófono volvemos a la referencia de las películas es peliculero es peliculero sí, sí, sí el tío te pone ahí musiquita ¿sabes? y entonces es una experiencia muy agradable es muy bonita es una vez en la vida es una maravilla es que cuando te posas en el caño del Colorado y pones los pies ahí y tocas la tierra y ves lo que hay a tu alrededor es sobrecogedor es que es tan tan bestialmente grande tan gigantesco o sea ya solo visto desde arriba sobrecoge estando es maravilloso es un sitio precioso la verdad muy buena muy recomendable alojarnos en Las Vegas mereció la pena por esto bueno dejamos Las Vegas con nuestra relación de amor-odio y volvemos a Los Ángeles porque tenemos que hacer un par de paradas un par de paradas y una de las anécdotas también es el atasco que para volver el GPS decide que mejor para evitar un atasco es meterse por por los suburbios es decir GTA eso que totalmente es lo que comentaba antes es pues esas zonas de pues como entre decadentes e industriales locales en plantas bajas como cajas de zapatos que tú lo has dicho muy bien vías de tren que además es muy curioso porque Estados Unidos no está bien comunicado en tren básicamente las vías de tren se utilizan para mercancía y pasan trenes de mercancía que miden kilómetros o sea nosotros vimos pasar algunos trenes que era como pero esto ¿cuándo se va a acabar? o sea no hay trenes de pasajeros una vez más pues por la precariedad de lo público allí en el transporte público es para minorías muy minoritaria y los famosos greyhound de esto que vemos también en las películas exacto y eso las pocas vías de tren se utilizan principalmente para mercancía y tal y pasamos por varios pasos por nivel y nada estuvimos como una hora hora y pico que el GPS nos llevó por unas zonas pues GTA escas o sea totalmente en algún mundo pensabas que iba a venir aquí un DJ y decir así abrir la puerta no además pues claro la pinta que tenían muchas personas que paseaban por ahí pues también es que era muy GTA es que solo faltaba que te gritaran algo ¿sabes? ahí rollo NPC ¿sabes? ese tipo de cosas muy curioso eso me gustó ese trayecto fue muy curioso es triste es curioso decir que que esa parte forma parte del turisteo es decir de lo que Rockstar ha vendido con GTA exactamente o sea es que total porque además hay mucho contraste entre zonas como esa y luego zonas más urbanas como por ejemplo las urbanizaciones o sea como por ejemplo ves sitios pues calles como la de los Simpsons o American Dad ¿sabes? que son los típicos barrios barrios residenciales sí los típicos barrios residenciales estadounidenses pues están mezclados ¿sabes? de repente pasas por una zona GTA luego pasas por un barrio luego vas al centro ¿sabes? y es muy es muy loco como o sea como está como están colocadas las cosas porque de repente eso pues llegas que visitamos es que iba a decir Santa Bárbara pero no sé si era Santa Bárbara un sitio así muy pijo que había que había como tiendas muy tiendas muy pijas de Louis Vuitton y todas estas cosas no me acuerdo ahora mismo y al lado había un barrio súper rico estaba la casa del de Playboy que te dicen que está ahí pero hay una valla alta y tú no ves una mierda o sea no ves nada un acto de fe vale está ahí está muy bien gracias y pero bueno eso sí muy GTA vuelvo a repetir y nada pasamos por la playa de Benís que se llama así bueno que no era Venecia porque es un sitio de Los Ángeles que tiene canales pero versión Los Ángeles sí versión GTA otra vez versión Los Ángeles sí o sea tiene unos canales y dos o tres y ya por eso lo han llamado Venecia ¿sabes? pero bueno es muy pintoresco porque es una zona residencial realmente donde los canales y los jardines de las casas dan al río entonces pues hay gente que tiene ahí su barquita su tal está curioso a ver ese sitio está ok y luego está lo que viene siendo el paseo marítimo que eso es eso es una locura o sea vuelve a ser GTA otra vez es que vas saltando de GTA pijo GTA pijo la playa de Venice de hecho luego vimos que es es la playa donde se grabó el vídeo I'm sexy and I'm a wit en la zona de los musculados porque es que hay un un gimnasio de tochos al aire libre de megaciclados sí es la típica playa donde la gente va patinando en bikini y muy sensación de vivir o sea ese rollo y hay una zona de megamusculados luego aparte también había un recinto al aire libre donde estaban celebrando una especie de orgullo gay que solo podían pasar personas gays que era como ok pasadlo bien con música y tal y cual muchas tiendas de ropa super putona una cosa ropa super putona y y nada una playa es eso había muchos muchos puestos de cosas variadas cosas hechas a mano gente cantando vendiéndote su disco pero rollo que se te acercaba en plan cómprame mi disco y yo que no por favor señor déjeme y el otro que no que está muy bien la mayoría eran cantantes de reggae y personas afroamericanas y y eso pues es una vez más un sitio que en otros en otros lados no no vas a poder ver un ambiente como ese y es ahí donde había carritos donde vendían fruta con salsa que yo tenía hambre y le decía Adrián tío quiero comprar fruta y veía que le echaban salsa y se me quitaba el hambre puede ser sin fruta por favor puede ser una sandía sin salsa ranchera sí me puedes dar no sé pero cuando hablamos de fruta de salsa estamos hablando de salsa lo que acabo de decir salsa ranchera sí pues era un aspecto como de mayonesa con como con con partículas o sea un poco mostacera ¿sabes? no quiero saber rollo ranchera yo creo que era ranchera es que no lo llegamos a probar porque no es que no nos pareció apetecible desde el punto de vista del paladar en español nos pareció muy aberrante como curiosidad está bien y luego muy guay porque en la en el paseo marítimo había un stand de Dander Mifflin de The Office y tenían como material de The Office con la marca de Dander Mifflin y la musiquita y tal y dijimos algo familiar no se gusta es que es decir yo esto es un dato que no sabía hasta hace poco ¿vale? resulta que de Office todo el mundo se piensa que se grabó pues eso en algún en algún estado del noreste de Estados Unidos ¿no? de estos estados en los que hace frío ¿no? por la nieve y todo eso pero resulta que no que el exterior de The Office es es un es un es un estado de oficinas creo que de Los Ángeles ¿ah sí? no lo sabía sí, sí y que claro el interior pues lo habilitaron para todo eso y que lo que creo que lo que hicieron que para los capítulos de nieve pues es eso echarle nieve artificial o algo de eso que no fueron lo que pasa que el el productor de la serie el John Krasinski Krasinski es el que hacía de el bueno del bueno sí de John Krasinski que era productor ah bueno yo sé que él grabó los exteriores de no sé dónde eso se fue se fue a un sitio grabó los exteriores sí que eso se supone que era Scranton pero exactamente pero que no era Scranton y luego los interiores eran otros que era un vídeo casero suyo que le moló y lo pusieron ahí en el opening pues mira ya sabéis algo más pero bueno a ver la vuelta a Los Ángeles viene por dos motivos el primer motivo es que aquí Laura ha sido una fanboy de los Backstreet Boys bueno tengo que decirlo así para darle un poquito de gusto era más de las Spice Girls lo que pasa es que estas chicas poco se juntan pero sí los Backstreet Boys yo tenía 10 años 9 cuando cuando petaron y los escuchaba mucho entonces es más la nostalgia realmente porque luego que en el concierto no me acordaba de casi ninguna canción pero sí y ya la edad no lo vemos sentado los conciertos no mira a mí eso a mí eso me cabreó mucho porque nosotros compramos entradas para una zona bastante bueno estábamos casi atrás del todo y había sillas y yo hostia que bien un concierto sentada yo a ver tengo que decir que no tengo mucha experiencia en conciertos de pop la verdad es que yo suelo ir a conciertos de orquesta sinfónica y lo más así punky a lo que he ido en mi vida es Video Games Live que es orquesta sinfónica y tal y te dejan pegar berridos cuando empieza a sonar la música de Sonic y es muy emocionante pero es orquesta sinfónica y lo ves sentado o como por ejemplo un concierto que hicieron de Star Wars en Madrid hace unos años también ese es el tipo de conciertos al que yo suelo asistir soy un poco pijilla para eso aunque ahora ya me estoy abriendo un poco más a otras experiencias entonces yo dije que bien tenemos asiento bueno pues he de decir que el concierto era en la ciudad de Irvine que muy bien organizado también muy buena organización y está hablando de sentarnos sí bueno pero una curiosidad del concierto es que la que conducía era Yuna le dieron una pulserita de conductor asignado y le regalaron una bebida una bebida sin alcohol obviamente te regalaban te daban ahí y luego el agua venía en unas en unas latas que era como agua del demonio o no sé qué te lo vendían como si fuera una cerveza y bebías agua de una lata y yo decía una botella de agua de acuabona es para que es para que no desentones sí, sí, exacto no desentonas porque llevas una lata ahí que tiene un aspecto así como de muy malote es muy gracioso total que yo digo que bien que vamos a ver conciertos sentados bueno pues empieza empieza la música no sé qué tal se levanta la gente y ya no te sentas empiezan a aplaudir yo empiezo a aplaudir y digo bueno se sentarán no se sentó nadie en todo el concierto me tuve que levantar y verlo de pie porque soy una paleta de los conciertos no pero pero bueno luego la gente se cansaba y cuando salían las canciones del álbum nuevo que no las conoce ni su madre pues la gente se sentaban un poquito más ahí ya para descansar y pero bueno estuvo muy guay porque la verdad es que los tíos cantan bien yo claro yo les recordaba pues con con mi mentalidad de preadolescente me gustaba el ritmo de sus canciones pero nunca me había parado a analizar cuán buenos cantantes eran estos señores ¿no? y la verdad es que me sorprendió muy gratamente o sea me gustó mucho el audio me gustó me gustó mucho como sonaban me gustó mucho como cantaban me gusta que como han conservado las voces después de 20 años sí posiblemente sea creo que el grupo la boy band es tan como se lo voy a decir que mejor ha envejecido sí la verdad es que sí la verdad es que sí me gustó muchísimo o sea me emocioné un montón bueno cuando salieron y tal y luego ya pues a ver los últimos 20 minutos de concierto son las canciones clásicas que todas conocemos que nos volvemos locas está muy guay porque porque pasan todo el concierto bueno pues con una indumentaria variada y tal hacen bromas hablan está muy bien y luego al final pues llega un momento en que aparecen todos de blanco y dices aquí está la chicha que yo he venido a ver y y es muy emocionante es muy guay la verdad pues empiezan a cantar la de Backstreet Park la de Everybody quit playing games with my heart bla 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 y muy guay tío o sea está muy bien además es que es eso que 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 yo esperaba normalmente a ver yo he visto conciertos de pop en Youtube y muchas veces ves que que a lo mejor no es la calidad de la voz no es la misma que en el disco a ver siempre difiere pero me me sorprendió para bien o sea me gustó mucho me pareció un muy buen concierto la verdad y los tíos lo dan todo y y cantan bien y y entonan bien y y empastan bien y muy bien yo me lo pasé me lo pasé bomba bueno pero no fue el único concierto que fuiste había otro concierto también yo estos ya no son tan o yo no los conozco por lo menos Joan and Mood Fabrics Joan and Mood Fabrics Joan and Mood Fabrics y los chicos se fueron a a la bolera y se fueron a Hooters que es un si no los conozco es un restaurante típico donde se supone que las tías siempre están muy buenas y tal y dijimos venga disfrutad que nosotras vamos a ver a los chicos sexys es otra cosa es decir insisto en decir yo si fuera dicen que vieron más culo que teta no lo a tanto a tanto a tanto ya no llego vale pero si lo sé por lo típico de las peliculas americas las series es decir siempre una vez más ir a un sitio que ya conoces por las películas exactamente y flipártelo un poco insisto esto es si te vas a Estados Unidos y te puedes ir a un Hooters pues vas a un Hooters pero no como una a ver que lo tienes aquí a tu lado en España y no vas y no vas exactamente no vas no vas a un Hooters porque es que está en Estados Unidos y vas a ver un Hooters y luego dices pues lo que ha dicho tú ¿no? es decir pues sí bueno la hamburguesa es muy buena ¿sabes? y las patatas secas bueno Joan and Mood Fabrics no es un grupo de música no son dos grupos de música me ha gustado mucho pero sonaría muy bien como grupo de música tendríamos éxito asegurado porque realmente son son tiendas de ropa telas Joan específicamente es una tienda de manualidades que es ahora mismo el equivalente en España sería Milby que es una tienda que se ha ido extendiendo por lo menos en Madrid en este último año ha empezado a surgir yo es donde me compré la cortadora de vinilo el plotter me lo compré por internet y luego descubrí que de repente empezó a haber tiendas físicas es una tienda de crafts crafts and arts que es lo que llaman pues de crafteo de bellas artes y de manualidades pero que tiene un poco de todo tiene un poco de todo tiene de costura tienen telas tienen bueno en Milby en España no tienen telas si acaso un poquitito de patchwork pero no no llegan a tener la variedad de telas que tienen en Joan por qué se caracteriza Joan y por qué los cosplayers peregrinamos a ese sitio porque en Joan se vende la colección de telas de Yaya Han famosa cosplayer y la verdad es que a ver a mí particularmente me vuelve loca porque tiene un montón de telas de hexágonos ya me conocéis y la verdad es que ahí me dejé un buen dinerín y estuve muy guay porque fui un lunes que allí era el Memorial Day traducido al español sería como el día de los caídos es un festivo allí en Estados Unidos y estaba todo al 40% ese día así que pude comprar bastantes telas no compré tantas como quería como hubiera querido porque no me hubieran cabido en la maleta si no hubiera comprado más ya te lo dije ya te dije que te llevabas una maleta vacía ya tobogán se llevó se llevó una maleta vacía y y volvió llena y volvió llena volvió llena pero no la verdad es que yo dejé un espacio para aproximadamente comprar unos 5 o 6 metros de tela y eso fue lo que compré y me quedé muy a gusto ¿y te llevaste de Yaya Han? sí me llevé de la colección de Yaya Han pues telas de hexágonos y luego una una especie de imitación cuero finita así como mezcla bueno a ti te lo voy a decir pero como el lame cuero una cosa así como para hacer leggings vale vale y así brillantitos y tal y que bueno seguramente lo utilizaré para hacerme algún mono de cuerpo entero para debajo de una armadura tal o para algo de ropa así más tipo futurista que es lo que a mí me gusta y luego a Mood Fabrics Mood Fabrics es muy curioso porque yo iba con la intención de gastarme varios cientos de euros y la verdad es que yo no sé si es que la tienda es tan sumamente grande y tiene tal variedad de telas que me agobié una especie de abrumación de no sé dónde mirar veo mucho y no encuentro no sé no sé o sea es una tienda o sea la nave es relativamente pequeña o sea no es un sitio muy grande Mood Fabrics de hecho por ejemplo yo compré en Mood Fabrics online la la tela para la túnica de rey de de la episodio 8 y y la o sea tienen quiero decir que es una tienda de telas con mucho reconocimiento y y que que es una pasada ¿sabes? y yo cada vez que miro en internet veo 300.000 cosas que quiero comprar pero no fui con ningún plan de cosplay en especial ahora mismo no tengo ningún plan de cosplay que requiera textil y y entonces pues a ver las telas que más me gustaron estaban en la zona de piel pero es que era piel de verdad y a mí no me gusta utilizar piel de verdad para mis cosplays prefiero siempre siempre que puedo utilizar goma eva y recubrirla de polipiel eso es un tema mío personal y entonces no no vi fíjate no yo pensaba que iba a salir ahí con las manos llenas y me compré una cosa que sí que me cuesta encontrar aquí que es tela tela ribeteada para hacer puños de jerseys y tal y cual así como de punto sí que cogí un pan en negro porque pero no con la intención de utilizarlo nada concreto por si acaso sino un poco porque he comprado aquí también sí tengo la bolsa de mudfabrics tengo la bolsa de mudfabrics esa sensación que me cuentas a mí es un poco la que tuve en Midtown Comics cuando yo fui a Nueva York que para quien no lo conozca Midtown Comics es como la tienda de cómics más famosa de Nueva York de hecho la entrada está a pie de calle pero tienes que subir una planta y luego arriba tiene otra y había tal cantidad de TVOs y cuando digo TVOs es TVO actual tenían colgados como el número uno de la patrulla X que claro lo veías y digo me lo llevo no te lo llevas porque está prohibitivo pero tenían tal cantidad de cosas que llega a su momento y dice me quiero llevar algo de aquí por decir que tengo la bolsa sí y no pero no sé qué llevarme o me llevo todo o no me llevo nada exactamente sí y de verdad que a ver obviamente la variedad que hay en Mood Fabrics y el género es estupendo es maravilloso es genial pero es eso no tenía ningún proyecto así en la cabeza en concreto mi intención a mí siempre me gusta comprar telas negras con textura de polipiel la variedad de polipiel la verdad es que no era tan tan grande como había esperado y no vi nada así que me que me llamase especialmente para para comprar en Johans arrasé bastante más me llamó la atención porque para mí Mood Fabrics era como una meca a la que tenía que ir además descubrí que había una en Los Ángeles porque Camuy subió un vídeo días antes precisamente flipándoselo en la tienda y luego pues cuando estuvimos allí la verdad es que fue fue una experiencia extraña por eso porque yo pensaba que iba a salir con tres bolsas y que iba a tener que facturar comprarme otra maleta y no no sé fue un poco extraño pero bueno he estado en Mood Fabrics yo he estado en Mood Fabrics también lo puedo decir yo pensaba que no había en Los Ángeles yo sabía que estaba en el distrito de las telas de Nueva York pero descubrí que había Mood Fabrics en Los Ángeles días antes de irnos porque por el vídeo de Camuy bueno nos acercamos ya al final y al final del viaje decidís recordar un poco la juventud y os vais a Disneylandia claro volvemos volvemos a los orígenes volvemos a Anaheim bueno a ver es que es que Disneyland para mí fue muy fuerte tío o sea antes de antes de seguir ¿te lo esperabas? no además es que yo no soy fan de Disney para empezar de hecho no solo no soy fan me genera cierto rechazo ¿vale? el tema princesas las películas clásicas no me gustan no no sé es una cosa personal no es tu rollo no es para nada mi rollo y para mí ir a Disneyland yo no iba con expectativas pero fue increíble fue el mejor día de mi vida y para una persona como yo que que tiene esta relación con Disney porque no no llega a ser de odio pero no como que no como de respeto no vamos a pisarnos no es que no no me da igual o sea para una persona como yo escucharme a mí misma decir he ido a Disneyland y ha sido el mejor día de mi vida me parece me parece completamente surrealista porque es que en Disneyland es que podía hacer un podcast solo de ya te digo solo podía hacer ya lo puse en Twitter quien me siga podía hacer un podcast solo de las colas en Disneyland o sea y el ambiente el personal o sea yo creo que detrás de Disneyland hay un un estudio psicológico muy profundo y un y luego arquitectónicamente y y a nivel de ingeniería es espectacular el sitio pero ya ya hablando de ingeniería ya estamos hablando de atracciones o estamos hablando de organización del parque organización del parque todo o sea en las zonas como están delimitadas de forma que no sé cómo serán en otros parques Disney ¿vale? pero en Anaheim entras en un en una atracción o en una zona y no ves otra cosa o sea te meten en el en el mundo hay hay una inmersión ¿sabes? saben cómo generar contextos mediante la arquitectura no sé si me explico voy a voy a a darte un pie a ver si más o menos nos sirve es decir yo aquí la escaleta que hemos creado me dices Rise of the Resistance ¿no? bueno sí eso es otro rollo es otro rollo no es una atracción Rise of the Resistance es una atracción que fueron los jodidos 20 minutos mejores de mi vida y nunca lo superaré vale vamos a tomar Rise of the Resistance ¿vale? entonces tú te metes en la atracción de Rise of the Resistance y de pronto según atraviesas la puerta de Rise of the Resistance estás estás viviendo en el universo de Star Wars y ya no solo eso una vez entras en la zona de Star Wars antes de entrar a las atracciones propias de Star Wars es una recreación de la ciudad de Bakú atraviesas como una especie de túnel y ya no ves otra cosa tú no estás en Disney estás en otro planeta y es porque además yo que soy muy crítica con Disney yo iba mirando buscándole las costuras o sea yo decía ¿cómo puede ser que yo estoy aquí? esto es un espacio delimitado con sus tiendas con sus con sus con su cuarto con sus baños o sea es que hasta los baños tío o sea es que entras en los baños y dices es que estoy en Star Wars es que es que está cuidado a un nivel de detalle que es enfermizo o sea que es que te hace sentir no sé como fuera de la vida o sea es es una experiencia completamente artificial y completamente satisfactoria porque tú es que te olvidas del mundo exterior cuando estás en Disney y cuando estás en una zona de Disney como la que hay como el Galaxy's Edge que es la zona de Star Wars es espectacular como a lo mejor es que te da la sensación de que es mucho más grande de lo que es por cómo está organizado por cómo están los caminos la arquitectura por dónde te lleva por dónde apareces las entradas a las atracciones es eso las tiendas los puestos incluso los restaurantes o sea es que hay un restaurante en el que si tú vas con una aplicación y te montas en la atracción que eso no lo hicimos nosotros yo lo supe después del halcón milenario tú pides la carta llegas y tal y el camarero según tu puntuación en el halcón milenario te felicita o sea te tratan como a un puto héroe y todo así sobre todo es eso la zona de Star Wars está muy bien delimitada y está muy separada del resto del parque además bueno si veis el plano efectivamente es una zona que está bastante aislada pero es es muy no sé es fascinante cómo está organizado y luego el personal de Disney es muy amable tiene una una amabilidad muy especial no sé está todo como muy pensado se nota que está todo súper estudiado para que tengas una experiencia perfecta que vayas a un podcast lo recomiendes para que la gente quiera es que es increíble pero que a mí no me gusta Disney ¿qué estoy diciendo? me da igual o sea me encanta voy a hacer unas preguntas rápidas y luego nos centramos un poquito ¿vale? en dos atracciones que ha puesto aquí ya las hemos mencionado ¿vale? pero a ver en Disney visteis Star Wars evidentemente ¿visteis la zona de Marvel esta que... no, esta parte Disney y la Andamanaheim se divide en dos subparques en uno de ellos está el de Avengers y en otro está Star Wars nosotros nos decantamos por Star Wars Avengers no vimos nada ¿y la parte de princesas Disney? está claro lo que pasa es que yo me quedé a vivir en Bakú mientras Sai y Yuna se fueron a ver a las princesas es que yo sé que Sai y Yuna son muy de... sí, ellas sí son más les va más el rollo de hecho Yuna se ha hecho cosplay de La Bella Durmiente y vamos que se han hecho cosplay de princesas Disney y todo ese rollo y a ellas les va a mí no la verdad vale entonces aquí tenemos dos, tres tres atracciones ¿vale? sí vamos a empezar por la más Disney la más Disney que además fuimos primero bueno primero hicimos Jungle Cruise que es una película yo no sé si la conoces yo no la conozco que es de La Roca por lo visto sí, bueno sé que era una atracción que ha estado en Disney aquí que era el jugador de la jungla pues que bueno pues que te meten en un barquito sí, vas viendo animatronics de animales haciendo cosas y tal ahí ya empezó la buena experiencia porque primero la cola es muy inmersiva es muy entretenida vas pasando como por zonas y tal que es una cosa de la que quería hablar o sea, las colas en Disney están pensadas para que sean entretenidas dentro de lo que es hacer cola o sea, no tiene ni punto de comparación con hacer cola en el parque de atracciones de Madrid o en el Acuópolis por ejemplo están muy bien pensadas para que no tengas sensación de incomodidad durante la cola de que estás perdiendo el tiempo exacto exacto porque todas las colas están como súper enriquecidas con con imágenes con personajes vas pasando por zonas diferentes vas subiendo escaleras vas bajando no tienes no te da una percepción real de cuánto has avanzado ni de cuánto te queda entonces estás como una especie de limbo extraño pero entretenido hay musiquita tal está muy guay y luego en Jungle Cruise hubo un problema con las barcas en el momento en que nosotros llegamos parece ser que una se estropeó y el tiempo de espera se incrementó un poco y dijeron que quien quisiera salir de la cola que podía salir y eso es una cosa muy buena de las colas en Disney y es que hay salidas por todas partes no te sientes atrapado puedes salir siempre que necesites de hecho la gente salió y fue cómodo no causó ningún tipo de problema en el momento dijeron quien quiera salir que salga y ya está y nosotros continuamos en la cola sí que tardó 10 minutos o 20 más de lo esperado se arregló la barca y además es que luego las atracciones son tan divertidas que merecen la pena porque yo Jungle Cruise no lo conocía y nos metemos en una barca y el tío que lleva la barca pues está continuamente haciendo coñas una detrás de otra o sea además coñas de padre o sea no puedo deciros bueno sí digo es que muchas eran en inglés pero una de ellas pasamos al lado un elefante y te dice los elefantes tienen muy buena memoria ojalá yo tuviera tan buena memoria y a los 5 segundos dice los elefantes tienen muy buena memoria ojalá yo tuviera muy buena memoria o sea así todo el rato todo el rato de la atracción pero no sé o sea se nota que son actores se nota que están como súper entrenados no sé es eso y es muy divertida de principio a fin y a mí Jungle Cruise me apela bastante es que de hecho en la película Jungle Cruise la roca hace de ese piloto de ese capitán de barco ¿ah sí? sí 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 tiene más historia pero la coña que es el principio de la película hace el capitán de barco y justamente se coja a los turistas y se los lleva a recorrer la jungla y puede ser lo mismo y aquí vienen y el tío te va contando pues aquí vienen los cazadores de no sé qué y salen unos tíos disfrazados de indios que disparan y es curioso por lo que me dices dices tú los chistes de padre es que lo que te das cuenta que es que la primera parte a él él le está haciendo chistes pero chistes malísimos pero terrible pero malos malos y se cree gracioso y por lo que me estás contando es que debe ser parte del juego que tiene la atracción totalmente y luego además pues eso hay animales animatrónicos que están súper bien hechos y te lo pasas bomba yo yo soy muy analítica en ese sentido y a mí me gusta mucho mirar pues eso yo iba por Disney mirando las costuras ¿no? de Dios mío esto va sobre raíles este mono que bien se mueve ¿sabes? yo muchas veces no soy capaz de disfrutar porque estoy pensando que habrá más allá ¿no? que luego más adelante pero Jungle Cruise muy divertido y luego otro que me encantó igual o sea a nivel tecnológico a nivel de ingeniería La Casa Encantada que yo yo soy muy miedosa pero me decía Adrián a ver es Disney esto es para niños no vas a pasar miedo yo paso miedo con cosas muy extrañas y que la gente no pasa miedo pero yo sí y me animé a entrar y me encantó me encantó porque tecnológicamente o sea yo no paraba de decir ¿cómo coño están haciendo esto? hay hologramas hay animatronics hay además es que lo que más me impresionó de La Casa Encantada es que tú vas hay una parte que es sobre raíles que tú vas en un carrito con una persona vais por parejas y vas pasando por una zona en la que hay un personaje hablando y tú tienes unos altavoces en el carrito entonces cuando tu carrito llega al punto en el que tienes que escuchar hablar y ver mover los labios a ese personaje que es un holograma tú lo ves en el punto que lo tienes que ver y el que va detrás de ti en el carrito lo verá cuando llegue que es dos metros un metro después o sea piensa en cómo tienen que haber ideado eso para que todo el mundo disfrute de la misma experiencia siendo una experiencia colectiva cómo pueden individualizar tanto es muy espectacular y además hay un momento en que se ve como un baile de fantasmas y yo solo podía pensar joder qué bonito es muy bonito y es eso es un sitio que es como de otro mundo entras en no sé la inmersión es muy fuerte en Disney y la casa encantada me encantó ya hemos hablado de las dos aplicaciones de las dos atracciones clásicas de Disneyland pero ya hemos hablado también antes de que Laura se quedó bueno a vivir en Bakú sí vale sí sí y no lo he superado no lo he superado yo estoy tomando ahora mismo antidepresivo Disneyland París se llama a ver qué tal sí a ver las atracciones de Star Wars son 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 una maravilla son espectaculares son es que es el sueño de todo fan de Star Wars es que se me saltan las lágrimas de pensarlo voy a empezar con el halcón milenario porque es la menos es la menos espectacular dentro de dentro de lo bestia que es y más cuando yo al volver a casa me puse a mirar vídeos en YouTube de cómo están hechas las atracciones porque porque ya te digo que la ingeniería que hay o sea te pones a pensar en la ingeniería que hay detrás de eso y y es que flipas eh la atracción del halcón milenario la cola es muy bonita es genial entras en un hangar y vas viendo pues elementos de Star Wars está todo completamente hecho eh al estilo de Star Wars o sea entras en un hangar vas pasando por pasillos y la primera zona es es la que más me gustó la primera zona de la cola es que es que no estoy hablando ni de la atracción todavía o sea es que estoy hablando de la cola la cola eh en la parte central pues es una zona muy grande que está pues eso eh lo que he dicho pues con motivos de Star Wars está estás en un hangar y hay una nave en medio y tú escuchas por megafonía que están haciendo pruebas con la nave y están en plan a ver Mike a ver si podemos mover el alerón derecho no sé qué y entonces ves cómo se mueve y hay o sea nosotros hicimos 50 minutos de cola y no se repitió ninguna prueba o sea se movían los alerones eh se encendía la ignición eh sonaban cosas o sea es muy entretenido es una cola muy entretenida y la la parte final de la cola pues ya vas pasando por pasillos que te llevan al halcón milenario la última parte de la cola porque sigue siendo cola es eh la sala principal del halcón milenario donde está pues el el tablero de de Yarik y las camas y todo eso pues un poco la zona de Star ¿no? y y ahí pues te haces fotos te dejan hacerte fotos un ratito tal y es es muy espectacular o sea ahí ya la inmersión es como hola ¿qué me estás contando? ahí es un sitio para ir con voy a decirlo seguir con cosplay y aprovechar la visita ¿sabes que no dejan ir con cosplay a Disney a mayores de 12 años? no tenía ni idea porque los niños los pueden confundir con actores reales y como están tan entrenados en Disney los actores para hacerlo todo perfecto no quieren que ninguna persona se meta en su trabajo entonces es una putada porque ves a los niños disfrazadores y tú dices joder yo quiero quiero ser niño no puedes no puedes es un tema de política de Disney que la verdad es que las razones me parecen muy acertadas porque imagínate que ves a una tía disfrazada de princesa y yo que sé y te confundes claro y te confunde o te trata de una forma ¿sabes? ella no es una persona entrenada por Disney los actores que trabajan en Disney ojo cuidado que o sea están a tope y nunca se salen del papel y tal entonces está bien o sea para los niños está bien hay una cosa que se llama si no recuerdo mal Blending que es que tú tú puedes ir vestido de una forma similar a un personaje o basado en pero nunca podrás llevar un cosplay fiel ¿vale? en fin eso total que llegas al salón del halcón milenario y es muy guay o sea muy guay está recreado a escala 1-1 y con sus lucecitas con sus paneles con su tablero de Yarik con todo y de ahí ya entras a la atracción la atracción del halcón milenario es un simulador te hace haces una pequeña reunión con no sé si has visto Rebels o Clone Wars con Holdo que es un personaje es un pirata animatrónico que está está muy bien la verdad y él es el que te va guiando a lo largo de la de la atracción hay seis puestos en cada simulador dos pilotos dos tiradores y dos ingenieros y bueno pues tienes que ir haciendo a lo largo del viaje lo que te dicen nosotros conseguimos una puntuación bastante alta la verdad entonces me está diciendo que tienes que hacer la simulación tres veces para jugar como piloto como a ver yo fui tiradora y además yo lo escogí porque yo quería ser tiradora y yo esperaba que me pusieran por lo menos para agarrar una torreta con las dos manos pero es darle un botón o sea realmente lo que mola del halcón milenario es el pantallaco y vivir la experiencia o sea porque se mola mucho volar de volar el halcón milenario porque sientes el movimiento del halcón totalmente o sea es un simulador es increíble o sea y la tecnología es increíble y las pantallas son una barbaridad son enormes o sea son pantallas como de media luna que rodean por delante el halcón entonces claro tú no son es que las pantallas si no recuerdo mal no son pantallas que estén en lo que serían los cristales de la nave no es que está delante sí 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 entonces es es súper inmersivo y para mi gusto el mejor puesto es el de piloto porque cuando tienes que entrar a velocidad de la luz le tienes que dar a la palanquita y mola un montón o sea entrar en velocidad de la luz es como vale vale entonces hay que repetir lo he dicho hay que repetir esta atracción tres veces vale toma nota o veinte o veinte sí pero vamos como mínimo tres luego como curiosidad de todo lo que estuve leyendo y viendo sobre esta atracción realmente la atracción del alcohol minerario son veintiocho simuladores trabajando simultáneamente en en cuatro plataformas en sí en cuatro plataformas de siete cabinas cada una que van rotando o sea imagínate estamos haciendo una cola de cincuenta minutos para montarnos en uno de veintiocho simuladores la cantidad de gente que está entrando y saliendo en ese momento vale pero entonces tú te montas en un simulador digamos que ese simulador se aparta llega otro simulador exacto están montados sobre una base giratoria entonces tú entras por un sitio y cuando termina la experiencia sales por otro como si hubieras viajado exacto es que es como si hubieras viajado es muy es increíble es que está todo pensado ha salido encantada ha salido encantada del alcohol pero donde salí verdaderamente encantada y que es una atracción que todavía ha pasado un mes y medio desde que estuve allí y o sea Rise of the Resistance aparte que por lo que he leído es una de las atracciones tecnológicamente más avanzadas que existen en todo el mundo de los parques de atracciones únicamente comparable con por lo que tengo entendido hay una de Universal de Harry Potter que te subes a una escoba y también dicen que es bestial para los fans claro a mi Harry Potter me la pela muchísimo a lo mejor me lo pasaría bien igual que la sí, sí, sí posiblemente pero 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 vamos a lo que vamos Rise of the Resistance chavales quedaos con este nombre porque es lo mejor que hay en la vida ahora mismo sí estamos viendo fotos a ver es una atracción que tiene varias fases es que no quiero destriparla no sé cómo decirlo para no destriparla no destripemos pero vamos a ponerla así no vamos a decir el final pero vamos a decir que tú entras entras en Bakú y qué pasa qué te encuentras que te recibe un holograma de Rey y te cuenta entre ella y Pou Dameron que te hablan a ti directamente que estás ahí mientras BB8 se mueve nerviosamente por un murito que hay que te necesitan que te necesitan porque tú eres la resistencia y ya y a partir de ahí fantasía no no o sea yo ya cuando entré yo ya estaba llorando o sea yo dije esto es maravilloso cuando Pou Dameron te habla dices no soy digno pero que estáis como 27 personas en una sala y te están haciendo como la reunión previa a la misión lo que hemos visto en las películas me llena de veces exacto sí y dices joder es que yo no podía más o sea si yo ya no podía más aparece Rey en un holograma que luego es eso o sea por favor quien haya ido o quien quiera ved los vídeos porque como está hecho el holograma es es un truco muy impresionante y nada pues te metes en una nave que es un simulador y y pa'lante y pa'lante y luego te metes en otro sitio y luego en otro y luego te persiguen otro día te persiguen los stormtroopers y ves los disparos pasar por encima de ti y ves cosas que o sea es es bestial o sea es que a ver yo no soy mucho de parques de atracciones porque a mí las montañas rusas me dan miedo soy muy cagona pero es que esta atracción es otra cosa o sea esta atracción es vivir Star Wars es más pero si es que esta atracción es de las nuevas películas o sea es de las que a los treintañeros no nos gustan estas películas si hubieran hecho una atracción como esta del episodio cuatro, cinco, seis si estaríamos todos en general yo salgo muerta de ahí unos efectos unas unos trucos los animatronics espejos luces colores sables láser cortando cosas ¿qué es? cosas que se abren cosas que se cierran la aplicación no puedo la atracción que es de raíles también no es de raíles ahí es lo que quería yo preguntar la atracción o sea es que hay una parte que vas en un coche que no es de raíles es 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 como no puedo y salí llorando de allí y todavía lo recuerdo y me dan ganas de llorar es que y son luego lo busqué en wikipedia dura 20 minutos los 20 minutos mejores de mi vida además esa atracción tiene un precio aparte o sea si tú quieres entrar a Rise of the Resistance tienes que pagar 20 dólares apuntarlo es decir merece la pena merece la pena nosotros pagamos por entrar a la atracción si no me equivoco y por entrar sin cola no hicimos cola en esa atracción pues merece la pena no me hubiera importado porque luego vi fotos de la cola y es muy bonita bueno pues a ver pero total o sea merece la pena es merece la pena completa y totalmente o sea luego nos pasamos el día mirando a ver cuánto quedaba el tiempo medio de cola de Rise of the Resistance son 70 minutos porque tiene mucho éxito precisamente porque es 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 bueno pues entonces dada mi situación si voy alguna vez a Disneyland yo creo que la pagaré sin cola por a ver merece la pena porque te ahorras 70 minutos ya y porque si vas con niños 70 minutos a lo mejor se hacen muy largos ya sí pero bueno cuando la cola es muy larga se ven algunas caras largas infantiles de joder estoy un poco cansado es que los niños no les gusta hacer cola ya los niños se frustran más rápido pero de verdad o sea es que no puedo expresar con palabras todo lo que yo viví y sentí ahí dentro es demasiado está muy bien hecha bueno dejamos no no quiero irme tenemos a ver te digo lo mismo que le digo a la peque es decir las cosas tienen que acabar ya vale y además nos dos también tenemos que acabar y quedan dos detallitos que voy a empezar voy a dejar el morroso para el final vale y y vemos el el grandote el mastodóntico para el primero porque antes de iros visitáis un acorazado sí sí bueno la verdad es que yo cuando viajo no soy tanto de visitar muchos sitios yo soy más de bueno pues un día aquí y otro día en el hotel a dormir sabes pero mis amigos son mucho de hacer muchísimas actividades y aprovecharlo hasta el final y la verdad es que a ver yo lo agradecí porque nos hemos llevado una experiencia de dos semanas que que es muy bestia o sea todo esto que estoy contando lo hicimos en 15 días y sí antes de ir al aeropuerto por la mañana fuimos a visitar el acorazado USS Iowa que es un acorazado de la segunda guerra mundial muy espectacular y y la verdad es que mola también o sea eso entra un poco dentro de la categoría guerra armas disparos catapún bueno mi marido es muy es muy fan de del world of warships bueno tu tu manera es que en militares se le nota es muy friki es muy friki de estas cosas le gusta el world of warships y le gusta también los simuladores de vuelo y todas esas mierdas y y es muy espectacular la verdad es que a mí me sorprendió para bien también el Iowa es como visita cultural visitar un acorazado es una cosa y es es una visita un poco también guiada de por aquí o te puedes perder un poco te puedes perder tú puedes ir a ver perderte no realmente porque las zonas de visita guiada así más más chulas pues están limitadas al público o sea tú puedes ver lo que es un poco las cubiertas y tal pero claro si te coges visita guiada como hicimos nosotros pues te van llevando pues por salas ves las salas de control ves la sala bueno ves el salón del presidente ¿no? ves su habitación ves algunos camarotes ves la zona donde duerme donde dormían los marineros y te cuentan un poco la historia que también bueno pues dentro de que es una historia bélica que a mí pues es muy interesante la verdad y y te van contando un poco pues bueno como como que ventajas tenía el barco sobre sobre otros de la época ¿no? como consiguió posicionarse como uno de los grandes barcos insignia esto es como el el portaaviones que creo que tienen atracado también que es una estación turística que tienen atracado en Nueva York que vas allí te hacen un poco de que veas tú lo que es todo el tema de un portaaviones te suben, te bajan te hacen un poquito así de apología política y tal de que somos somos la río contra leche y menos mal y menos mal que teníamos este sí, sí porque claro es que tú ten en cuenta que tenemos que construir portaaviones súper tochos porque si no otros países nos pueden invadir tienen que ver qué capacidad tenemos ¿no? y claro y es que este este portaaviones es la releche porque es que sí que sí que sí yo estoy totalmente de acuerdo con ti como visita turística pues eso es muy curiosa es muy guay y a mí lo que más me gustó fue visitar el interior lo que son los camarotes y y la zona más más central de del barco porque bueno es un sitio que no ves que no ves normalmente es un poco claustrofóbico obviamente pero es muy interesante y a mí me gustó mucho mira que fui un poco escéptica también a la agua y me acabó gustando porque porque es verdaderamente enorme y los cañones es que son verdaderamente enormes y es que las los proyectiles miden lo que mide una persona tío madre mía eso es una barbaridad de momento veo que te ha gustado todo es decir incluso lo que no tenías esperada entre comillas expectativa bueno como el que visita un museo y la verdad es que pues a ver que los museos son guays sabes sí nos estamos haciendo apologia entre los museos pero quiero decir que no fue muy entretenido es lo típico de estoy aprendiendo y me lo estoy pasando bomba y me estoy divirtiendo bueno y ya lo último la anécdota antes de coger el no antes de coger el avión porque este es el motel que cogiste en las fabulosas Los Ángeles claro que era el hotel que todo el mundo nos imaginamos con un cadáver en la piscina sí cogimos los dos últimos días estuvimos alojados en un motel en el centro de Los Ángeles craso error la verdad o sea yo hubiera preferido pasar un par de noches más en Anaheim pero bueno igualmente pues como experiencia pues muy bien motel pequeñito de estos típicos que tiene un patio interior con una piscina y nada mucho ruido por la noche en Los Ángeles hay mucho ruido por la noche no paran de pasar coches la gente grita Los Ángeles no nos gusta no 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 sé a ver pues sí turismo muy bien pero vivir en Los Ángeles o quien viva en el centro de Los Ángeles pues debe estar charrado también debe estar un poco sí y no sé es una ciudad muy caótica y no sé como que salió empezamos a escuchar a un tío que puso la música súper alta y bueno yo estaba medio grogui en la cama ya la verdad es que a mí es que a mí dormir con ruido no igual que otras cosas yo puedo dormir con ruido me da igual pero Adrián se puso un poco nervioso y sacó la cabeza por la ventana y dice que estaban como grabando un videoclip eran como las 2 de la mañana y dices tío ¿qué estás haciendo? o sea a las 2 de la mañana en una calle al lado del Hollywood Boulevard que estábamos ahí y no sé o sea muy raro tío estos ruidos y además y además como que el vigilante de seguridad del hotel aquel día era nuevo y ¿sabes? como que no no le plantó cara no dijo oye tío que aquí que esto es un hotel que intentamos dormir ¿sabes? yo creo que de todas formas también es que es un poco lo que hablábamos antes tenemos una filosofía nosotros de hoteles de que dentro del hotel smooth silencio absoluto silencio absoluto y yo creo que un tío de Los Ángeles va a decir venga sí no sé como muy gangsta ¿sabes? de yo mira para lo que me queda en el convento me quedan dos días en Los Ángeles yo no hago nada sí no sé pero bueno a ver ahora me río pero en el momento fue un poco agobiante y además hacía muchísimo calor bueno pues este ha sido un viajazo de 14 días madre mía lo he contado todo y que sí y que pensábamos que no le vamos a poder contar ¿cuánto llevamos? pues mira vamos a cortar exactamente las dos horas y mi libro ha sido creo que no ha sido el podcast más largo pero ha sido lo más largo bueno en fin en resumen está guay esto ¿no? viajar siempre mola sí a mí me ha agobiado mucho pero la verdad es que de vez en cuando está bien salir y ver otras cosas sobre todo si te recuerdan a GTA a GTA bueno es que este viaje has tenido GTA has tenido Bakú has pilotado el Alcon Milenario has tenido de todo sí además fue muy guay porque nos planteamos visitar Disney inmediatamente después de la Celebration pero pensamos que iba a estar lleno de Celebrations de todas formas Disney está lleno siempre o sea que da igual pero lo hicimos el penúltimo día y me gustó mucho porque yo de Las Vegas salí un poco cansada y ya estaba como diciendo joder me quiero ir a casa y Disney me quiero quedarme aquí me hizo completamente o sea dije esto es la hostia yo salí de ahí salí loquísima de Disney bueno pues hasta aquí hasta aquí el viaje el último viaje de mi vida porque ya no tengo dinero habrá más habrá más a otros sitios distintos y pues nada muchas gracias por haberlo contado gracias por escucharme y a todos los que vayáis a la Celebration de Londres lo vais a pasar súper bomba eso venga adiós adiós